Estoy realizando una investigación científica en el mundo ninja 81 en ese momento, San Wukong ya había huido y desaparecido. Pensó que podría unir fuerzas con el rey Mu para vengarse de él. Quien iba a pensar que los clones de Orochimaru vendrían a enredarlo continuamente, y con el retraso de Manesnake, Orochimaru realmente ganó tiempo. La fuerza del hombre serpiente no es débil. En el pasado, cuando Orochimaru invocaba espíritus, solo trabajaba sin ningún esfuerzo, pero después de ser completamente dominado por Orochimaru, no se atrevió a ser superficial. Además, Orochimaru le había prometido que comería una comida completa después. Dios sabe cuánto tiempo hacía que el hombre serpiente no comía la deliciosa barbacoa después de salir de la cueva Ryuchi. ¿Quién quiere roer un hueso duro cuando hay arroz blando para comer? Pero antes de comer una gran comida, primero hay que roer el hueso duro del cuatro colas. Afortunadamente, el cuatro colas se cortó la cola para sobrevivir la última vez. La bestia con cola sin cola es una bestia más grande. Aunque el hombre serpiente y los clones de Orochimaru lucharon, finalmente lograron atraparla. Cuando la bestia de cuatro colas se deshizo del enredo y estaba a punto de acudir a apoyar, vio a Orochimaru cortar la cola del Reimu con un cuchillo. Al mirar a Orochimaru, que reprimía al Reimu y lo dejaba incapaz de moverse, Sanwukong abandonó instantáneamente la idea de unir fuerzas con el Reimu para luchar contra Orochimaru. Sanwukong suele ser muy leal, pero en el momento crítico, puedes golpear a mi hermano, pero no puedes golpearme a mí. Huyo cuando mi hermano es golpeado, soy una buena esposa para mi hermano. El amor fraternal es más espeso que la sangre, pretendo ser sorda cuando mi hermano está en problemas. Sé un hermano, en tu corazón, desaparezco cuando tienes dificultades, no hables cuando tu hermano tiene algo que hacer, y yo iré primero cuando vengan los problemas. La fuerza del Reimu fue derrotada tan severamente por él, y no parece que yo sea de mucha utilidad. No es que sea autocrítico, pero realmente ha sentido el miedo de ser dominado. Entonces tomó una decisión que iba en contra de su antepasado, el sabio de los seis caminos, y liberó un jade de bestia con cola como alivio para el Reimu, y se dio la vuelta y huyó tan pronto como fue liberado. Solo quedaba el trasero desnudo de Muan. Muan era conocido por su velocidad, por lo que debió haber corrido más rápido que él, y ya le había dicho hola de antemano, por lo que no era su culpa si no podía escapar. Los hechos también demostraron que Muan se deshizo de las restricciones debajo de la bola de la bestia con cola, pero este tipo parecía tener un mal cerebro y no huyó la primera vez. Tal vez no pudo soportar la humillación de perder su cola, por lo que se dio la vuelta y le disparó a Orochimaru con la bola de la bestia con cola tan pronto como salió del problema. Orochimaru también pensó que Muan aprovecharía la oportunidad para escapar. Con la velocidad de este tipo, tal vez no podría alcanzarlo si se escapaba. Pero así estuvo bien, justo a tiempo para afrontarlo y hacer algunas contribuciones a la tercera guerra. Un anillo esquivó fácilmente la bola bestia con cola, y antes de que continuara acercándose a Muan, otra bola bestia con cola lo atacó. No solo eso, hubo una tercera, una cuarta, a continuación. ¡Mierda! ¿Este tipo está loco? Esta vez fue el turno de Muan de disparar un camión de mapas. Al ver sus ojos enloquecidos, Orochimaru supo que este tipo estaba realmente desesperado. Las bolas de bestia con cola liberadas ya no se preocupaban por la distancia, y algunas incluso lo afectaban, pero a él no le importaba y se quedó mirando los movimientos de Orochimaru. Orochimaru tenía razón. Muan se había vuelto completamente loco. El an en su cuerpo había perdido el conocimiento en ese momento y había desbloqueado por completo el sello. En ese momento, Muan era completamente un caballo salvaje. ¡Ah! Después de lanzar una bola de bestia con cola, en el momento en que Orochimaru la evitó, Muan vio la oportunidad y saltó nuevamente para golpear a Orochimaru. Después de luchar durante tanto tiempo, Orochimaru ya no quería enredarse más. El propósito de esta vez se había logrado, el propósito del entrenamiento se había logrado y el propósito de recolectar el chakra de la bestia con cola también se había logrado. Entonces tuvo que mostrar algunas habilidades prácticas. Justo en ese momento, Muan es Nake, herido, también llegó a las cercanías del campo de batalla, pero solo observó y no se acercó, pero había un rastro de impaciencia en sus ojos. Era como si estuviera instando a Orochimaru a terminar el trabajo rápidamente y su estómago no podía esperar. No se quedó de brazos cruzados. Después de un enfrentamiento directo con el Reinu, Orochimaru juntó las manos y movilizó el chakra que rodeaba su cuerpo. Chibaku Tensei. Este movimiento puede ser efectivo contra Naruto, quien se ha transformado en el 6 colas, y mucho menos contra el Reinu, quien no está en su mejor momento. El atributo de tierra de nivel completo de Orochimaru no es en vano. Chibaku Tensei no solo lo usa Pein, sino también Madara y el pilar posterior. Pero todos tienen algo en común, es decir, tienen el ojo del Samsara, y sus Chibaku Tensei también son de varios tipos. El de Pein es de un solo núcleo, y el de Madara de 6 caminos puede usar múltiples núcleos para condensar varias bolas de piedra al mismo tiempo. Pero estos dos son solo cambios cuantitativos. El salto cualitativo se produce cuando el segundo pilar sella a las 7 bestias con cola a la vez en el período posterior. Estoy yendo demasiado lejos. El Chibaku Tensei de Orochimaru no necesita un núcleo negro. Puede controlar la tierra para que vuele en la dirección que quiera y también puede comprimirla continuamente. Tan pronto como la voz cayó, la tierra y las rocas circundantes comenzaron a vibrar, y pedazos de rocas, grandes o pequeños, se inclinaron hacia el Reimu. Parecía como si hubiera un imán en su cuerpo que atraía constantemente la tierra y las rocas circundantes. El Reimu no se quedaría quieto esperando la muerte, pero cuando intentó esquivarlo, descubrió que los dragones de tierra habían enredado sus extremidades bajo sus pies y más dragones de tierra se arrastraban hacia él. En sólo unas pocas respiraciones, el Reimu quedó envuelto en rocas por todo su cuerpo, e incluso el último rastro de espacio desapareció. ¡Levantarse! Con el fuerte grito de Orochimaru, la bola de piedra redonda que envolvía al Reimu se elevó lentamente en el aire y las rocas circundantes continuaron flotando hacia la bola de piedra. Al mirar a su alrededor, las rocas en un radio de un kilómetro se sacudieron y se elevaron por los aires. Este campo de batalla está ubicado en el País de la Hierba, respaldado por el País de la Tierra y el noroeste de Konoha. Se pueden ver accidentes geográficos cársticos por todas partes y, naturalmente, no faltan piedras. Esta escena no sólo fue vista por las serpientes cercanas, sino que incluso Sanuokon, que había corrido una larga distancia, pudo ver vagamente la bola de piedra en el aire. ¡Dios mío! Afortunadamente, llegué a tiempo. ¿Qué pasó? ¿No escapó el Reimu? Incluso el arrogante Sanuokon no pudo evitar tragar saliva cuando vio esta escena, y fácilmente le brotó sudor frío. Ya no puedo sentir el chakra del Reimu. Parece que está en peligro. Vámonos rápido. No es bueno que ese tipo se convierta en el objetivo. Hicimos lo mejor que pudimos. Han es demasiado descuidado. Después de decir eso, continuó girando la cabeza y corriendo salvajemente. Su cuerpo se encogió gradualmente. Aunque su enorme cuerpo corría rápido, también hacía mucho ruido. Después de convertirse en un tamaño de 5 o 6 metros, desapareció en la jungla. El Reimu estaba realmente incómodo en ese momento. Su cuerpo estaba envuelto en densas rocas. Sin mencionar la resistencia, ni siquiera podía mover sus dedos. A medida que se acumulaban más y más piedras, el Reimu sentía cada vez más presión a su alrededor. Solo podía movilizar chakra constantemente para resistir la presión del mundo exterior. Pero su lucha fue obviamente inútil. Orochimaru extendió su mano hacia la bola de piedra en el aire y la apretó lentamente. Los 5 dedos que estaban abiertos se cerraron gradualmente, pero parecía haber una fuerza repulsiva en la palma de su mano, por lo que solo pudo presionar hacia adentro poco a poco. Morir. Las venas de la palma de su mano se hincharon y los 5 dedos se apretaron formando un puño. La bola negra con un diámetro de 500 a 600 metros en el aire de repente se encogió hacia adentro. Al mismo tiempo, Orochimaru pareció escuchar un gemido en sus oídos, y también sintió claramente que la fuerza repulsiva en su puño había aumentado mucho. 1. Luchando obstinadamente. La lucha de gonizante del Reimu fue obviamente ineficaz, y dejó de luchar poco después. Este tipo es demasiado cruel. La serpiente miró la bola de pescado en el aire que parecía aplastada, y se encogió hacia adentro ferozmente, y sus nalgas fueron apretadas inconscientemente. U, aunque no tiene nalgas, eso no le impide imaginar cómo se siente el Reimu. Si quieres experimentarlo, puedo dejarte ver tu cerebro en un segundo. Justo cuando estaba planeando meter la cola y convertirse en una serpiente en el futuro, la voz de Orochimaru sonó en sus oídos, haciéndolo estremecer inconscientemente. Serpiente, hermano serpiente, no bromees, arriesgué mi vida esta vez. La serpiente parecía pedir crédito. Obviamente, también entendía el estado de ánimo de Orochimaru y no golpearía a la gente sin ningún motivo. Está bien. Regresa a la cueva Longri para preparar los ingredientes primero, y me aseguraré de que este tipo esté muerto o no. Con el permiso de Orochimaru, la serpiente desapareció con un bang. El siguiente paso fue sencillo. Apretar y encoger constantemente la bola de piedra en el aire. Después de que la esfera se redujera a la mitad, todo el cuerpo, que originalmente estaba compuesto de pedazos de rocas, fue casi reducido a polvo por Orochimaru. Orochimaru. Incluso si el rey Mu aún no estaba muerto, debería haber visto su cerebro. Después de un rato, Orochimaru sintió que casi estaba terminado, así que saltó a la parte superior de la esfera y extendió la mano para sentir con cuidado el movimiento en la esfera. Con su atributo tierra, era fácil sentir la vida en la esfera. Si no está muerto así, soy un incompetente, Orochimaru. Controló la esfera para dividir una grieta, y la esfera en el aire era como un huevo medio roto, y el suelo y las rocas cayeron una tras otra. Mirando hacia el centro, el rey Mu ya no estaba en ese momento, reemplazado por una figura humana deformada. El destino de los villanos es que cuanto más arrogantes son, más miserables son sus muertes. Si no lo creen, miren al hermano Baimao y a Dasengfa. Con un destello, Orochimaru recogió el cuerpo de Han y regresó al suelo nuevamente. La esfera detrás de él perdió el control de Orochimaru y cayó libremente hacia abajo. Después de una cuidadosa detección, el rey Mu en su cuerpo había desaparecido, dejando solo una cáscara rota. Buscó en los bolsillos de Han. No podía dejar pasar algo así como tocar un cadáver. La armadura de vapor de su cuerpo estaba retorcida y deformada. Definitivamente era inutilizable. No sé si esta armadura fue inventada por él, pero este conjunto de armadura hizo pensar a Orochimaru en un medio de transporte, el tren. ¿Por qué no construís un tren con una tecnología tan avanzada? No sé si el tren del país helado ya se ha construido. Orochimaru estaba un poco confundido, pero estaba bien. Orochimaru solo quería ver si podía hacer una máquina de vapor e intentar ser la primera persona en intentarlo. Sacó dos pergaminos y algunos billetes de los brazos de Han. Orochimaru los pesó y descubrió que todos eran de gran denominación, de unos 5 o 6 millones. Joder. ¡Qué rico! Orochimaru maldijo en secreto. Parece que hay una razón por la que la aldea oculta de la roca está inquieta. Demasiado dinero generará ambiciones que no deberían existir. Abrió un pergaminó y descubrió que era un pergaminó de ninjutsu para sellar materiales, pero estaba demasiado dañado para ser utilizado y había muy pocos materiales que pudieran caber en un pergaminó de este tamaño. Lo arrojó a un lado, tomó el pergaminó restante relativamente intacto y lo abrió lentamente. ¡Oh! Es un pergaminó de invocación. Al ver las palabras, Orochimaru también se interesó. Por las palabras, parece que no es un pergaminó para invocar bestias, sino un pergaminó para invocar herramientas ninja, y es un pergaminó secreto especial. ¿Qué es un pergaminó secreto? Incluso si el pergaminó se pierde, no se puede abrir sin la sangre del propietario original. Orochimaru tomó la palma de Ani y presionó sus dedos ensangrentados directamente sobre el pergaminó sin que sangrara. Luego formó un sello de mano para invocar herramientas ninja, y mientras el humo se elevaba, una antigua espada larga apareció frente a él. En realidad es una katana. Orochimaru tomó la katana y la miró con atención. La empuñadura no tenía protección y parecía más bien una espada. La espada larga fue desenvainada y en un instante brilló fríamente. El aliento frío hizo que Orochimaru se diera cuenta de que esta espada no era tan simple como parecía. La espada reflejó claramente el par de ojos de serpiente de Orochimaru, y cuando su palma la rozó suavemente, se escuchó un claro sonido de fricción de metal. Después de bailar una flor de cuchillo, un tronco de árbol tan grueso como un muslo se rompió con un sonido, y el corte biselado suave mostró que la agudeza de esta espada estaba mucho más allá de la de las espadas ordinarias. Se siente bien, comparable a la espada Tenso Kumo. Había adivinado el origen de esta espada. Si acertó, debería ser la legendaria espada Kusanagi. En este mundo, las espadas y los cuchillos son inseparables, y los espadachines también pueden usar cuchillos. Miren a Mifune, él es un espadachín que usa una espada larga. Esta apariencia y forma son exactamente las mismas que la espada vacía, o la espada recta utilizada por el segundo pilar en la vida anterior de Orochimaru. La espada Kusanagi es una espada legendaria. Hay tres artefactos mencionados en la historia. Uno es la espada Tenkunoku de Orochimaru, el segundo es la espada del cielo del segundo pilar y el tercero es la espada Tenken que Itachi usó más tarde para sellar a Orochimaru. Las dos primeras fueron obtenidas por Orochimaru. La espada Tenken solo se utiliza cuando se enfrenta a enemigos difíciles, como el cuarto Kasekage Rosa, su maestro Sarutobi Hiruzen y el Hinchuriki de nueve colas Naruto. Y esta espada del cielo le fue entregada al segundo pilar por él, y desde entonces ha encontrado un buen padre. No sé si el segundo pilar tiene tanta suerte en esta vida. En cuanto a la espada Tenken, también llamada espada Sakakariya, no tiene entidad y está condensada por chakra. En la obra original, Orochimaru también la buscó durante un tiempo, pero inesperadamente, ya estaba en el bolsillo de Itachi. Liberación del trueno. Hizo un sello con una mano y, al momento siguiente, un chakra de atributo trueno llenó el cuerpo de la espada. Parece la espada Chidori de liberación trueno del segundo pilar y se ve así. Es la espada Kusanagi. Orochimaru estaba de buen humor después de verificar su suposición. La espada Kusanagi no es inferior a las famosas espadas ninja de la aldea oculta de la niebla. La escasez hace que las cosas sean valiosas. Obtuvo dos de los tres artefactos sagrados, lo que lo haría sentir orgulloso de usarlos en el futuro. Aunque Orochimaru no ha usado la espada Kusanagi muchas veces, no es que no le guste usar la espada, sino que cada batalla es una buena oportunidad para fortalecerse. ¿Cómo puede sentir el placer de golpear la carne con una espada? ¿Qué sentido tiene luchar así? ¿Cuál es el propósito del entrenamiento? En su opinión, su fuerza actual no ha llegado al punto en el que pueda actuar con calma cuando saca su espada, y para quién está fingiendo? ¿Es para la serpiente poco romántica Mansarobar? ¿O para esas bestias con cola? No esperaba que este tipo tuviera esta espada. Orochimaru no sabía de dónde había sacado la espada en la obra original, pero el proceso de conseguir algo ya no es importante. Envainó la espada y la colgó junto con la espada Tian Kong Yun en su cintura. Orochimaru sólo traería su espada cuando saliera. No esperaba una sorpresa tan inesperada esta vez. Será un hombre con dos espadas en el futuro. Se esforzará por ser un gran espadachín tanto con espadas como con cuchillos. Úsalos alternativamente. ¿Qué niño no jugó a la esgrima con un palo en su infancia? Cuando se canse de ser un hada de la espada que controla el viento, se convertirá en un dios de la espada que puede destrozar estrellas con una sola espada. Usó una escalera de incendios para llegar al hombre que tenía delante. Proteja el medio ambiente y realice la cremación. Respondió al llamado. Si no fuera por el campo de batalla que fue completamente destruido en un radio de 5 o 6 kilómetros, realmente creía que Orochimaru tenía un alto nivel de conciencia ideológica. Al mismo tiempo, en el suroeste del país Taki, que limita con la tierra de la tierra y la tierra del fuego. Un equipo de Konoha se dirige hacia la frontera del país de la tierra. La frontera del país de la tierra es muy larga. Su misión es la misma que la de Jiraiya, que es espiar información. Los que pueden venir a reunir información en este momento son equipos de élite. Aunque su fuerza general no es tan buena como la del equipo de Jiraiya, tienen la habilidad que el equipo de Jiraiya puede igualar. El Ojo Blanco. Sí, este es el equipo de élite compuesto por ninjas de la familia Yuga, liderado por el hermano menor del líder del clan, Yugaizashi. Como hermano menor del líder del clan, Yugaizashi, de 27 años, también es un excelente honin, y el Ojo Blanco de su clan es el más adecuado para la exploración de inteligencia. Como una de las tres principales técnicas de pupila, el Ojo Blanco se originó a partir de la técnica de pupila del clan Otsutsuki. El Ojo Blanco completo tiene una perspectiva de tricentésimo sexagésimo, con la capacidad de ver los meridianos de la otra parte, los puntos de acupuntura y el flujo del chakra humano y ver a través de las cosas, el ojo telescópico que puede ver a lo lejos y el ojo de percepción con fuerte observación. Usando el chakra para multiplicar el poder de los ojos, los ojos pueden ver cosas a un kilómetro de distancia, y su percepción supera al Sharingan. Al igual que Hiraiya, detrás de Yugaizashi también hay tres Honins. Los ocho pares de Byakugan pueden ver todos los movimientos en un radio de un kilómetro en todas las direcciones, lo que es suficiente para demostrar que su equipo es fuerte. Capitán, ya nos hemos adentrado en la tierra de Takiji y no nos hemos encontrado con los ninjas de la aldea oculta de la roca. ¿Cree que es posible que no se apresuren a entrar por este lado? Detrás de Yashi, un miembro del clan Yuga que acababa de ser ascendido a Honin preguntó. Esta era también la primera vez que participaba en una guerra de este nivel. Al principio estaba un poco nervioso, pero se sintió mucho más tranquilo porque todo transcurría con normalidad. Al mismo tiempo, también estaba un poco confundido. ¿Podría ser que la información estuviera equivocada? Esta vez, su misión no era sólo explorar la información, sino también bloquear a los exploradores de Edenrock Village como ellos. No lo tomen a la ligera. La información fue recopilada por el Ambu y es muy confiable. Todos, ánimo. Sí. Cuando Yashi nació, la Segunda Guerra Mundial acababa de terminar. Aunque no pudo participar en ella personalmente, era un Honin veterano que había vivido casi 100 batallas y sabía que cualquier cosa podía pasar en el campo de batalla. Fue precisamente por su carácter maduro y estable que lo colocaron en la primera línea de recolección de información. Un equipo normal tendría como máximo un Ninja Yuga. Pero tan pronto como estalló la guerra, como tropas de primera línea, su alineación era muy necesaria, y más exploradores no estaban de más. Y entonces, como para verificar la declaración de Izashi, varias sombras negras aparecieron en sus ojos al final del campo de visión. Si surge una situación, prepárate para la batalla. Tan pronto como se oyó la voz, se reveló claramente la apariencia de las personas que se acercaban. También era un equipo Ninja. Se puede decir por sus ropas que no son ninjas comunes. Lo más importante es que los protectores de frente que usan estas personas están grabados con el logotipo de la aldea de Iwagakure. Las personas que llegaron también descubrieron a Izashi y su equipo, pero no los esquivaron y también avanzaron, con mucha confianza. Es realmente un camino estrecho para los enemigos, la escoria de Konoha. El líder del equipo puso sus manos en su cintura y miró a Izashi y los demás con una cara orgullosa, obviamente sin tomarlos en serio. ¡Hum! ¡Qué tono tan fuerte! Tienes mala suerte de encontrarte con nosotros. Izashi no se quedó atrás. Ambos bandos tenían el mismo objetivo y estaban en bandos diferentes. Cuando los enemigos se encontraban, se mostraban especialmente celosos. Cuando los exploradores de ambos bandos se encontraban en el campo de batalla, Wia no luchaban hasta la muerte. No había nada de qué hablar. El más valiente ganaba cuando se encontraban en un camino estrecho. Al momento siguiente, varias personas movieron al mismo tiempo, cuatro contra tres, cuatro de Konoha y tres de Iwagakure, pero todos eran jonen de élite, y el otro lado no tenía miedo. Rey contra rey, general contra general, cuchillo afilado contra cuchillo afilado, los ninjas de Konoha y los ninjas de la Villa de la Arena organizaron un espectáculo de francotiradores en la puerta central del país Taki. Por otro lado, después de escapar del campo de batalla, Lao Tino regresó a la aldea de la roca oculta para informar, y se apresuró hacia la dirección de la Tierra de las Cascadas. En sus ojos, ningún orden o situación general era más importante que su propia vida. Es broma, Muguan es un ejemplo vivo. No tenía pensado volver antes de que Onoki llegara al campo de batalla para deshacerse de Orochimaru. Escapó de la muerte dos veces seguidas. Una vez rompió cuatro colas. Esta vez, Muguan, el hijo injusto, lo saldó. No creía que tendría tanta suerte la próxima vez. Es terrible. Muguan fue golpeado hasta la muerte sin ninguna resistencia. Es mejor mantenerse alejado de él. Muguan es el más fuerte en combate cuerpo a cuerpo entre las bestias con cola. Ana ha estado practicando habilidades físicas desde que era un niño, y tampoco es rival para Orochimaru. Al pensar en esto, el ritmo de Lao Tino aceleró, y Orochimaru, a quien consideraba una pesadilla, no tenía intención de prestarle atención en este momento. Hermano serpiente, ¿cuándo tenemos que comer? Al lado de un río, el enorme cuerpo de Wuan se estaba empapado en el agua del río, solo sacando la enorme cabeza como un camión para mirar la escena frente a él. Espolvorear con condimento los ingredientes están casi listos. Orochimaru siguió dando vueltas a cientos de carpas herbívoras en la parrilla, y el fuego de abajo también ardía. El reino de la hierba limita con la tierra de la tierra y la tierra del fuego, y es adyacente a la tierra de la lluvia en el oeste. El entorno geográfico aquí es un poco como una selva tropical. Será fuerte cuando llueva, pero hará mucho calor cuando salga el sol. Afortunadamente, no ha llovido en los últimos días, y con la alta temperatura de casi 40 grados, incluso los cientos de caties de pescado a la parrilla que rara vez se veían en la vida anterior se cocinaron rápidamente. Juan se trajo naturalmente una carpa herbívora tan grande de la cueva Longti. Allí, el oxígeno es abundante y las plantas y los animales son mucho más grandes que los del exterior. Se acordó que las 10.000 serpientes serían alimentadas hasta saciarse, y Orochimaru no le mintió. Si solo había una, no sería suficiente para ella, por eso había más de 20 parrillas como esta. No solo carpas herbívoras, sino también langostas del mismo tamaño, cangrejos reales y almejas de río más grandes que piedras de molino. Sin embargo, Orochimaru era demasiado perezoso para hacer este tipo de trabajo duro él mismo, por lo que había un clon de energía al lado de cada parrilla, cocinando atentamente. ¿Por qué trabajarías tan duro si tienes un clon? No es como cuando entrenaba en la cueva Ryuchi, lo hacía todo él mismo. ¿Qué está haciendo Orochimaru ahora? Está curándose a la sombra de una roca. Sí, se está recuperando. Aunque no tiene huesos ni tendones rotos, su cuerpo también ha sufrido algunas lesiones internas debido a la sobrecarga energética. ¿Cuántos guerreros han sufrido heridas ocultas de diversos tamaños debido a las peleas? Si no les prestan atención cuando son jóvenes, tendrán problemas cuando sean mayores. Orochimaru, que no ha reencarnado, debe cuidar bien su cuerpo. Miren a la primera generación de Okage, que murió inexplicablemente a una edad temprana. En los tres Magatama de Madara, fue derrotado por Asirama cuando abrió el ojo eterno, y fue derrotado por Asirama cuando Madara usó las nueve colas para atrapar a Susanoo. No importa cuán fuerte sea Madara, Asirama puede reprimirlo, pero incluso si está lleno de células de Asirama, no puede soportar agotar su vida. Por lo tanto, Orochimaru debería ser una persona disciplinada y los jóvenes deberían aprender a mantenerse sanos. No hay un dicho que dice, ¿los hombres deberían prestar atención a protegerse cuando están al aire libre? Orochimaru está profundamente de acuerdo en que los hombres sabios no se enamoran y los adultos se lavan los pies y se dan masajes. El resto de la vida es muy caro y no se puede permitir el lujo de desperdiciarlo. Solo el masaje saludable es el mejor consuelo para uno mismo. Uh. Le pediré consejo a Jiraiya cuando tenga oportunidad. Este maldito clima no lo soporto, así que primero me daré un baño. El hombre serpiente sabe cómo divertirse. Lleva un rato sumergido en el río. Hermano serpiente, ¿tú también te estás bañando? Al ver a Orochimaru también venir al río, el hombre serpiente también sonrió y preguntó. Sí. Esto es muy saludable. Después de simplemente lavarse el polvo y la sangre de su cuerpo, tuvo que admitir que tomar una ducha fría en el caluroso verano era algo feliz. Debido a que la tierra del fuego está ubicada en el centro del continente, no hace demasiado calor en verano ni demasiado frío en invierno, y el clima es muy agradable. Esta vez me voy a broncear. Después de secarse el cabello, Orochimaru sacó un nuevo conjunto de ropa para cambiarse. También trajo dos o tres conjuntos de ropa para un viaje largo. En comparación con otros ninjas, Orochimaru es más como si se fuera de vacaciones, y realmente lo cree así. Llévale algunos peces a la serpiente blanca inmortal y a los ancianos. Orochimaru le dijo a Manse que, aunque había abandonado la cueva de Ryuchi, aún debía mantener una buena relación con él. Tal vez le pediría ayuda en el futuro. Y no sería bueno para la serpiente blanca inmortal escuchar que comía solo. Aunque nadie se atrevió a decir nada en la superficie, sería malo que Manse le causara problemas. Ah, ok. La orden de Orochimaru hizo que Manse se mostrara un poco reacio, pero cuando escuchó que era para la serpiente blanca inmortal y los ancianos, tuvo que hacerlo obedientemente. Todas eran serpientes a las que no podía permitirse ofender. Y todos sabían que Manse había traído mucha comida de la cueva del dragón, por lo que sería irrazonable no traer algo de vuelta, sin mencionar que había tanta, por lo que este bocado no fue gran cosa. Metió el palito con el pescado asado en los huecos que tenía entre los dientes de Manse por ambos lados y el aroma a carne hizo que Manse babeara por todo el suelo. Orochimaru lo miró con disgusto. Irse. Después de decir eso, Orochimaru levantó la técnica de invocación y luego tomó la iniciativa para disfrutar la comida frente a él. De hecho, tenía hambre después de luchar durante mucho tiempo y su físico actual era asombroso, por lo que necesitaba consumir muchas calorías. Después de terminar de comer un gran pez, Orochimaru invocó a Manse. Oh, hermano serpiente, me estás poniendo ansioso. Mientras hablaba, Wance ya corría impaciente hacia la langosta que tenía frente a él, sin importarle el palo que tenía, se la llevó a la boca y comenzó a masticar. Mira tu habilidad, ¿no tienes miedo de que te duela el estómago? Justo cuando Orochimaru estaba disfrutando del té de la tarde, el equipo de Jiraiya también regresó a Konoha. Con el dios del trueno volador de Minato apresurándose, regresaron a la aldea de Konoha en mediodía. No es de extrañar que estuvieran tan ansiosos, porque las noticias de los Hinchcreek eran de gran importancia, y enviar las noticias con antelación podría evitar muchas bajas. Pero esto fue difícil para Minato, quien estaba casi exhausto cuando regresó a la aldea. Ya sabes, él confió en el dios del trueno volador para luchar solo contra cientos de ninjas de Iwagakure, y no fue ningún problema lanzar al dios del trueno volador cientos de veces sin interrupción. Minato, ¿por qué no puedes resistir tan pronto? Tú eres el hombre que se convertirá en Okage. Jiraiya le dio una palmadita en el hombro a Minato con una mirada de hermano menor, no eres lo suficientemente bueno, eres lo suficientemente rápido, pero no lo suficientemente largo. Es muy fácil hablar sin que te duela la cintura. Shuichi y Dekai consolaron a Minato con algo de gratitud, pero después de escuchar lo que dijo Jiraiya, Minato asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Este chico sigue siendo demasiado honesto. Jeje. Quizás seas rápido y te desempenes bien, y los demás te elogiarán por ser genial, pero frente al maestro, lo siento, hermanito, aún tienes que practicar. Jiraiya también estaba muy satisfecho con este humilde discípulo. Todos dieron un suspiro de alivio cuando regresaron a la aldea. Varias personas conversaron y caminaron hacia el edificio del ocaje. Después de que el equipo de Jiraiya presentó esta misión al ocaje, también hablaron sobre la situación encontrada en el campo de batalla. Jiraiya aceptó esta vez una misión de nivel S, que le fue encomendada personalmente por el ocaje. Después de enterarse de que los Hinchkrik y Laoziyan habían aparecido en el campo de batalla, Sarutobi y Ruzin se lo tomó en serio la primera vez. Inmediatamente convocó al alto nivel de Konoha para discutir contramedidas y envió más exploradores para recopilar información. Todo Konoha entró en un estado de preparación para el combate, como una máquina de alta velocidad, y se asignaron varias tareas. Muchas de estas tareas están relacionadas con esta guerra, incluyendo escoltar suministros, cubrir el avance de grandes tropas y acosar a los equipos de masas del enemigo. Sin embargo, el umbral mínimo para realizar estas tareas es el nivel de Chunin. Konoha tiene un examen de Chunin todos los años y muchos ninjas jóvenes han sido promovidos a Chunin. Entre los Chunin destacados promovidos en los últimos años se incluyen Shiranu y Genma, Noara Rin, Uchiha Obito, Migumi y Sarutobi Asuma. También fueron reclutados por Konoha, formando un equipo de tres, más un Honin para liderar el equipo. Aquellos que aún no han formado un equipo no necesitan preocuparse, porque los resultados del examen Chunin de este año se anunciarán pronto. Para reclutar más ninjas destacados para lidiar con esta guerra, los funcionarios de alto nivel de Konoha también han tomado medidas correspondientes. Los momentos extraordinarios son muy importantes. El examen Chunin, que se celebró en la segunda mitad de los años anteriores, se programó para la primera mitad del año con antelación. —Felicitaciones, Shizune, te deseo un buen ascenso a Chunin. Yui Kurenai le dijo a Shizune con una cara amable. Dijo que, por su sonrisa sincera, se puede ver que está realmente feliz por ella. No solo hables de mí, también te felicito. Shizune también le devolvió la sonrisa. Ambos aprobaron el examen Chunin con éxito. En comparación con Nohara Rin, Obito y otros, lo aprobaron un año después. Ustedes dos deberían dejar de felicitarse mutuamente. Los invitaré esta noche a celebrar. Asuma, el funcionario de segunda generación que había estado esperando fuera de la sala de exámenes, dijo con orgullo. Hay que decir que hay una razón por la que Asuma se casó con su esposa tan joven. Está dispuesto a gastar dinero. No hay rutina. Simplemente gasta dinero. Qué simple y sin pretensiones. ¿A qué chica no le puede gustar un hombre tan generoso? Eso es lo que dijiste. Hoy voy a matar a un hombre rico. Yu Mikurenai lo dijo sin ninguna vergüenza. Después de tantos años, los dos se llevan muy bien. Ser educado es realmente incómodo. Por supuesto, a Asuma no le importe ese poco dinero. ¿Cuánto pueden comer dos chicas? Asuma no tiene otras ventajas en la sociedad, pero tiene un padre o Kage. Por lo general, su padre no se comunicaba mucho con él, pero le daba mucho dinero de bolsillo. Los demás solo sabían que el tercer o Kage era estricto, pero no sabían que el gran dinero de bolsillo que le daba el o Kage que no era bueno expresando sus sentimientos todos los meses era un gran amor paternal. Maldita sea. Esta vez casi apruebo. Es mejor para ti. A mí me eliminaron desde el principio, estas dos chicas parecen débiles, pero no esperaba que fueran tan fuertes, ¿no es ese el hermano Xiaoma? En realidad, él conoce a estas dos personas. Son todos los amigos de personas excelentes tan excelentes, los ninjas de los alrededores que no habían logrado aprobar el examen también hablaban de ello. También vieron la escena aquí en Asuma y los miraron con envidia. Entonces aprovecharé a Honu y dejaré que Ma gaste el dinero. Shizune tomó el brazo de Honu y siguió a Asuma con una dulce sonrisa, lo que hizo que los espectadores que estaban a un lado sintieran envidia. Por supuesto, hubo otros ninjas que aprobaron el examen y fueron promovidos a Chunin. Aunque nadie los invitó a comer, no les importó invitar a tres o cinco amigos para celebrar. Sin embargo, aquellos que no lograron aprobar el examen se sintieron aún peor. Capitán, ¿queremos seguir profundizando? Un ninja yuga le dijo al líder, Yugayashi, con un dejo de fatiga en su tono pero con una expresión firme. Yashi dio un pisotón y pisó el suelo. Acababan de acabar con un grupo de cadáveres ninja enemigos. Fue muy considerado matarlos y enterrarlos. Los ninjas de Konoha eran muy específicos con lo que hacían. El motivo por el que el servicio fue tan atento fue, por supuesto, destruir los cadáveres y eliminar los rastros. No pidieron que se borraran por completo los rastros, pero sería mejor encontrarlos más tarde. Su misión esta vez era bloquear e investigar, y la confidencialidad debía mantenerse lo mejor posible. Además, ya estaban familiarizados con este tipo de cosas. Se habían topado con tres oleadas de enemigos de este tipo en el camino, pero todos ellos los resolvieron sin ningún peligro. Pero también pagaron un alto precio. Un ninja se rompió un brazo y lo curaron con casa. Los otros dos también sufrieron heridas de diversa consideración, pero afortunadamente sólo fueron leves y no pusieron en peligro sus vidas. La frontera de la Tierra está más adelante. Debemos ir a echar un vistazo. No podemos darnos por vencidos a mitad de camino ahora que estamos aquí. Es muy difícil dejar que se den la vuelta y se vayan ahora que han llegado aquí. La misión de bloqueo está básicamente completada, pero si existe la posibilidad de ampliar los resultados, deben luchar por ella. Después de escuchar la orden, ninguno de ellos mostró ningún descontento. Todos son ninjas calificados. Obedecer órdenes y seguir órdenes es la cualidad básica de los ninjas. Primero tomémonos un descanso. Si la situación no es la adecuada, podemos retirarnos lo antes posible. Se revela la ventaja de tener el Gyakugan. Si se encuentran con alguien a quien no pueden derrotar, pueden retirarse a un kilómetro de distancia. No es difícil escapar. Mientras decía eso, Izashi se sentó en una piedra y sacó una píldora de raciones militares de su bolsa ninja. Aunque esta cosa no tiene muy buen sabor, realmente puede llenar tu estómago y restaurar tu fuerza física. Después de comer la píldora de ración militar y beber un poco de agua, sintieron que el hambre causada por el peso se había aliviado. Los otros tres también comieron las raciones que trajeron. Xiaoming, ¿cómo está tu lesión? Izashi miró al ninja más gravemente herido y preguntó con preocupación. Como capitán, era su deber traer a todos los miembros del equipo de regreso intactos. Está bien, pero esta mano está inutilizable temporalmente. Estoy reteniendo al capitán. El miembro yuca llamado Xiaoming habló de mala gana, con una sonrisa de disculpa en su rostro. Ah, las lesiones son inevitables. No te culpo. Luego, sígueme y te protegeré. Izashi agitó la mano y consoló a Xiaoming. Él también vino por ese camino. No podía tratar a sus hombres como una carga solo porque estaban heridos y verlos morir. Eran más de las dos de la tarde, la hora más calurosa, y aquel lugar estaba cerca de la tierra de la tierra. Los árboles escaseaban y solo podían descansar un rato a la sombra de una gran roca. Vamos, vamos un poquito más profundo hoy. Si todo va bien, podemos volver mañana. Ya si se levantó de nuevo y animó a los miembros del equipo. Cuando escucharon las palabras del capitán, sus ojos se iluminaron y volvieron a animarse. Sí. Empacaron su equipo, se ocuparon de los rastros y estaban listos para partir. Ninguna noticia podía entusiasmarlos más que volver a casa. Pronto desaparecieron en el lugar. Al mismo tiempo, en la vanguardia de la tierra de la tierra, la gran fuerza de la aldea de la roca oculta estaba estacionada en la unión de la tierra de la tierra, la tierra de la hierba y la tierra de Taki. Los 10 equipos enviados no han enviado ninguna noticia. O se retrasaron o algo salió mal. En la tienda militar, se reunieron varios ninjas de élite de la roca oculta, incluido el hijo de la sombra de la roca, Wang Tu, Dong Shiren, Sumashi, Masi, Uoguan y Dashi. El líder era Wang Tu, quien era responsable de comandar y desplegar el ejército, y quien informó la situación fue Dong Shiren, quien estaba a cargo de liderar el equipo. Las anteriores son las rutas de estos equipos. Mientras hablaba, Dong Shiren extendió un mapa sobre la mesa y marcó varias ubicaciones, y se enumeró la ruta que seguía Yuga y Asi. Sin embargo, además de su ruta, también hubo otra ruta en la que tres equipos perdieron el contacto, y en las rutas restantes, como máximo dos equipos perdieron el contacto. Al ver esta situación, las caras de las personas que estaban en la tienda no eran muy buenas. El mapa mostraba los lugares donde estos equipos enviaron mensajes por última vez. A juzgar por la situación, estaban en desventaja en su primer enfrentamiento. Quizás los ninjas de Konoha de las dos rutas estén frente a ellos pronto. ¿Has descubierto quiénes son los enemigos en estas dos rutas? Wang Tu preguntó con una expresión sombría. No solo él, sino también los rostros de los demás no eran muy buenos. Según el informe de los exploradores sobrevivientes, hay un equipo liderado por Uchiha Fugaku, y la información del otro equipo aún se desconoce. Sumashi informó rápidamente de la información recopilada. Era un honin especial de la aldea de la roca oculta, responsable de recopilar información en la línea del frente. Trabajo colectivo. Maldito Uchiha. ¿Podría el otro equipo ser del clan Yuga? No lo creo. Hiraiya, uno de los tres ninjas, también llegó al lugar, durante un rato, hubo mucha discusión en la carpa. Realmente habían acertado. Lo que no esperaban era que Konoha enviara un equipo tan fuerte de inmediato. ¿No deberían ponerse a prueba entre ellos primero? Hacer trampa y atacar furtivamente su aldea de Iwagakure es poco ético. Envía más exploradores a estas dos rutas. No debemos permitir que extiendan el campo de batalla a la tierra de la tierra. Después de una pausa, Wantu continuó. Las otras líneas de defensa también deben tomarse en serio. Debemos demostrar nuestra fuerza y no permitir que Konoha nos subestime. Después de recibir la orden, Sumashi la organizó rápidamente. Uno por uno, los equipos liderados por los honin de élite se apresuraron a ir en diferentes direcciones. Antes de eso, Sumashi había enviado varios equipos uno tras otro, pero obviamente no se lo tomaron lo suficientemente en serio. La guerra entre los dos países hará sufrir al país de la hierba y al país de los taqui. Los países débiles no tienen derechos humanos. Ya se trate de la segunda, tercera o cuarta guerra mundial, los campos de batalla elegidos están todos en el interior de esos pequeños países. A las grandes potencias no les importa la vida o la muerte a esos pequeños países. ¿No lo aceptáis? Si no lo aceptáis, no me importaría acabar con vosotros, pequeños secuaces. Si no fuera porque en estos pequeños países existen algunos dainho, a las demás grandes potencias no les importaría anexionárselos. La razón por la que se les da a estos países un pequeño espacio vital es para darles a los países más grandes una zona de amortiguación. No menosprecian este pequeño territorio y lo pueden usar como campo de batalla durante las peleas. Para decirlo sin rodeos, todavía no es lo suficientemente fuerte. Miren a Anzo. Las cinco grandes potencias no se atreven a subestimar a este pequeño país. Mifune también puede ganarse un lugar entre las grandes potencias con su habilidad con la espada. Las grandes potencias también le dan cierta reputación cuando propone la resolución de un país neutral. De todos modos, no involucra sus intereses. La ubicación no está en la zona de amortiguación entre las principales potencias, y a los demás no les importará. Ellos desprecian estos lugares, pero hay otros que sí lo hacen. En ese momento, Orochimaru también se dirigía a toda prisa hacia el país de Taki. Era una oportunidad poco frecuente para él de salir, por lo que planeó inspeccionar los otros países pequeños además de los cinco países principales. Xiaomin, ¿estás bien? Izashi sostuvo la herida penetrante en su clavícula y se acercó a Xiaomin, que estaba apoyado contra el tronco del árbol. Capitán, ¿está herido? Xiaomin, que también estaba sufriendo, preguntó con ansiedad. Hizo una mueca de dolor debido a la fractura de su brazo. Si no fuera por el cuidado del capitán y sus compañeros de equipo en la batalla anterior, ahora podría haberse convertido en un cadáver, y la parte herida de su cuerpo estaba sangrando, lo que obviamente era una herida grave. Los otros dos miembros del equipo también resultaron gravemente heridos. Sus puños blandos no eran indestructibles y era habitual que se lastimaran accidentalmente los tendones y los huesos. Ambos tenían distintos grados de tensión en los tendones de las manos, algo que no valía la pena mencionar en comparación con los enemigos que habían resuelto. Está bien, hemos sido expuestos, date prisa y retirate. El ninja que sabía ninjutsu médico en el equipo se apresuró a detener el sangrado y ventar la herida de Izashi. Llegaron a la frontera entre el país Taki y el país Tierra. Esta fue la segunda oleada de enemigos que encontraron hoy, y los equipos ninja con los que se encontraron eran cada vez más frecuentes. Tomaron la iniciativa de evitarlos varias veces, pero esta vez, quedaron expuestos porque el equipo enemigo también tenía ninjas sensoriales, lo que también los puso en una batalla difícil. Vámonos rápido antes de que oscurezca. Dos miembros con heridas menos graves ayudaron a Xiaomin a levantarse y se apresuraron a regresar a Konoha. Por supuesto, no podían regresar por el mismo camino. Ya habían planeado otra ruta relativamente segura, que estaba preparada desde hacía mucho tiempo. Mirando a Izashi que seguía liderando el camino, los ojos de Xiaomin estaban llenos de culpa y gratitud. Parecía pensar en la voluntad de fuego que había dicho el ocaje. ¿Es este el espíritu de dedicación? Hay que decir que el lavado de cerebro del tercer ocaje fue muy efectivo. En secreto, juró en su corazón que se convertiría en un ninja excelente en el futuro. No mucho después de que se fueron, un ninja oculto en la roca llegó al campo de batalla donde los dos bandos acababan de pelear. Ninjas de Iwagakure. El hombre revisó apresuradamente los cuerpos que yacían en el suelo. El pulso se había detenido, pero la sangre todavía estaba caliente, lo que evidentemente había sucedido no hacía mucho tiempo. Viejo Púrpura, hay una ligera fluctuación de chakra en el frente izquierdo, que debería ser el grupo que acaba de pelear. El hombre era el Hinchkriki de cuatro colas viejo Púrpura, quien se apresuró a llegar aquí a lo largo de la frontera desde la tierra de la hierba y planeó ir a otros países pequeños. La razón por la que siguió la frontera del país de la tierra fue porque el terreno aquí era más familiar, y se esperaba que Orochimaru no se acercara a los lugares donde estos ninjas de Iwagakure eran más frecuentes. Ya que lo encontré, no puedo quedarme de brazos cruzados y observar. Déjenme hacer mi último esfuerzo por la tierra antes de irme. Pensando en esto, el viejo Púrpura corrió apresuradamente en la dirección indicada por Sanwukon. Su velocidad no era comparable a la de los pocos soldados que quedaban de Yashi. No mucho después, Old Purple sacudió la cabeza y vio varias sombras negras huyendo. De manera similar, Yashi y sus compañeros también notaron a los perseguidores detrás de ellos, pero todavía estaban un poco lejos y era casi el anochecer, por lo que no vieron claramente las caras de los perseguidores. Capitán, hay perseguidores que nos siguen. El compañero de equipo que era responsable de la alerta trasera informó inmediatamente la situación a Yashi, que iba al frente. Acelera, hay un bosque más adelante y nuestras posibilidades de escapar serán mayores y entramos. Mientras hablaban, su ritmo se hizo más rápido y Laoshi detrás de ellos también sintió la velocidad de la gente. Simplemente apretó sus diez dedos, y al momento siguiente surgió el modo chakra fundido, y la velocidad también aumentó bruscamente. No huyas, ladrón. Justo cuando Yashi y sus compañeros entraron en el bosque, Laoshi se precipitó como una bala de cañón, los pasó y los golpeó fuertemente frente a ellos. Estimados donantes, ¿no es bueno hacerse el tonto y marcharse? Laoshi cruzó las manos sobre los hombros sin ninguna apariencia monástica y miró atentamente a las personas que tenía frente a él. Es, Laoshi, el Hinchcriki de Iwagakure. Xiaoming tragó saliva y dijo. Conocían a los Hinchcriki de cada aldea y prestaron especial atención a los dos Hinchcriki de Iwagakure en esta guerra. Aunque era la primera vez que se encontraban, ya estaban familiarizados con Laoshi Yan. Antes de llevar a cabo esta misión, se les recordó que no debían actuar precipitadamente al encontrarse con Hinchcriki, y que podían retirarse directamente. Parece que no tenemos tanta suerte como para poder escapar del peligro cada vez. El corazón de Yashi se hundió. No esperaba que Iwagakure enviara directamente a Hinchcriki para detenerlos. Afortunadamente, solo estaba Laoshi y no les faltaba la posibilidad de ganar. Si dos Hinchcriki aparecían al mismo tiempo, solo les quedaba esperar la muerte. Escuchen mis órdenes y prepárense para la batalla. A continuación, huiremos a diferentes lugares. De esta manera, la tasa de supervivencia será mayor. Alguien debe regresar vivo a la aldea. Yashi no es una persona exigente. Como líder, debe ser firme a la hora de tomar decisiones. Capitán. Si no nos vamos, tendremos que luchar contra él. Sí, ¿y qué si es un Hinchcriki? Nuestros ninjas y Uga nunca han tenido miedo de los extraños. Cállate. Es una orden. Si aún me reconoces como tú capitán, haz lo que te digo. No es momento de empujar, dar cogazos y ser indeciso. Solo si te mantienes vivo podrás demostrar más tu valor. Justo cuando Yashi dio la orden, Laoshi pareció haber visto su plan. También era un ninja experimentado. No eran solo palabras para que una persona rodeara a cuatro personas. Escape de la tierra, clon de la tierra. Laoshi creó inmediatamente tres clones de tierra, y cada uno de ellos estaba en el modo de chakra fundido. El rostro del equipo de Yashi cambió drásticamente después de ver esto. En ese momento, todos estaban gravemente heridos, especialmente Xiao Ming y Yashi. Y mucho menos huyendo por separado, definitivamente estarían demasiado ocupados para cuidar de sí mismos si pelearan. ¿Quieres irte? Te enviaré directamente al cielo. Antes de que pudieran huir por separado, el clon de tierra de Laoshi los interceptó uno por uno. La expresión de Yashi también era un poco sombría, y parecía haber un rastro de muerte en sus ojos. Pero a Laoshi no le importó eso. Atacó directamente a Yashi. Quería capturar primero al ladrón y maldecir a la madre primero. Desde que Orochimaru lo devastó, se ha sentido muy frustrado estos días. No importa cuán tranquila esté su mente, hay un rastro de ira. Ahora que conoció a los ninjas de Konoha, tiene que desahogarse. Liberación de lava. Técnica de roca de río ardiente. Ocho trigramas, palma vacía. La guerra estaba a punto de estallar y los cuatro campos de batalla rugían casi al mismo tiempo. Aunque Yashi sufrió una herida penetrante en el hombro, no se debe subestimar su fuerza como líder de equipo. Todavía puede enfrentarse a Laoshi en poco tiempo. Los dos ninjas y Uga que estaban levemente heridos no eran tan fuertes como antes, pero se enfrentaban a los clones de Laoshi apenas podían protegerse. Solo Xiao Ming, el ninja más gravemente herido, fue derribado por el clon en un encuentro cara a cara, y una gran zona de piel en su brazo resultó quemada. En un instante, rechinó los dientes de dolor y sudó profusamente. Las quemaduras en áreas extensas no son solo un dolor local, y todo el cuerpo puede sentir el dolor punzante. La habilidad de Laoshi sigue siendo efectiva contra ninjas comunes, especialmente en el campo de batalla, donde el daño grupal es particularmente alto. Si no hay habilidad para contenerlo, este tipo quemará un área grande como un tramposo. Justo cuando varias personas luchaban a muerte, una persona a cinco kilómetros de distancia también sintió el movimiento del fuego que se elevaba hacia el cielo. ¿Ah, sí? Es muy animado. Nunca pensé, que caería en tus manos en el último momento. Izashi escupió una bocanada de sangre, pero la herida más grave fue la herida penetrante en su hombro. En ese momento, la gasa que cubría la herida ya había empezado a sangrar. Apretó la herida con la palma de la mano, pero la sangre seguía brotando como un manantial y cada vez que movía la otra mano le dolía muchísimo. Un, el clan Yuga es así. Laoshi seguía tan arrogante como siempre y su apariencia alegre recuperó su estilo anterior. Tan pronto como la voz cayó, una pequeña bola de bestia con cola fue lanzada hacia Izashi. Al ver esta escena, el alma de Izashi se asustó. Incluso si el Byakugan podía esquivar la mayoría de los ataques, este tipo de bola de bestia con cola con un gran alcance de ataque no era tan fácil de esquivar. Apretando los dientes, Izashi usó toda su fuerza para saltar hacia un lado, y al momento siguiente, la bestia con cola explotó no muy lejos de él. Aunque Izashi, que estaba apoyado en una piedra como refugio, no fue golpeado de frente, la onda expansiva generada por la explosión también lo mareó. No solo él, sino también los dos ninjas Yuga que estaban más cerca se vieron afectados, y el clon de la Ozi había sido preparado. Aprovechó el momento en que ambos estaban inestables y los golpeó con fuerza. Uno de los ninjas quedó inconsciente a patadas. El ninja restante también resultó gravemente herido, y Xiao Ming, que casi no tenía fuerzas para defenderse, estaba aún más miserable. En ese momento, se estaba muriendo y cualquier ninja podría acabar con su vida. Esta batalla que aplastó a la Ozi durante todo el proceso realmente hizo que la Ozi se sintiera muy feliz y también barrió la depresión de su corazón. Justo cuando estaba renovado y pensó que estaba seguro de ganar, Sanuukong rápidamente le envió una advertencia. La Ozi, vete. Ese tipo te está alcanzando. La voz ansiosa de Sanuukong vino del mar espiritual de la conciencia, lo que hizo que la mente de la Ozi rugiera por un momento, y los pasos que quería dar se detuvieron de repente. ¿Ese tipo? ¿Quién? La Ozi, que estaba inmerso en el proceso de vencer al ninja de Konoha, no reaccionó por un momento, pero cuando escuchó el nombre que le hizo considerarlo una pesadilla de Sanuukong, se le erizaron los pelos. Al momento siguiente, la Ozi corrió hacia la dirección de la tierra sin mirar atrás, dejando a todos los monjes errantes y ninjas rebeldes detrás de él. Orochimaru, que estaba a dos kilómetros de distancia, también notó la figura de la Ozi huyendo rápidamente, pero solo sonrió levemente. Muy alerta. Antes de que terminara de hablar, su figura desapareció del lugar. Después de unos cuantos destellos, Orochimaru llegó al campo de batalla con llamas elevándose hacia el cielo. Grandes extensiones de bosque fueron afectadas por el magma de la Ozi, y furiosos incendios se extendieron en la distancia. De un vistazo, vio a varios soldados derrocados en el campo de batalla. Originalmente, pensó que, dado que se encontró con la Ozi por casualidad, se desharía de él por completo, pero cuando vio a varios ninjas de Konoha tirados en el suelo, Orochimaru cambió su idea original. En realidad es un equipo del clan Yuga, y está liderado por Izashi. Orochimaru miró a Izashi que estaba acostado de espaldas detrás de una gran roca, y cayó del cielo, caminando lentamente hacia la cabeza de la rama Yuga. En ese momento, Izashi ya estaba en un estado semicomatoso, y el magma que fluía a su alrededor exudaba una temperatura abrasadora, y el sonido del vapor que salía era como el crujido de la cocina. Pero esas escenas ya no eran lo que le importaba. Había un zumbido en su mente y sentía que las escenas que lo rodeaban se alejaban poco a poco de él. Justo antes de que sus pesados párpados se cerraran por completo, una larga sombra se reflejó en el fuego. No le costó mucho saber que era el dios de la muerte quien lo saludaba. Quiso recordar la apariencia de la persona que lo mató antes de morir, pero perdió el conocimiento tan pronto como cerró los ojos. Es tan débil y realmente morirá si lo golpean con otro cuchillo. Rodeado por el fuego abrasador, Orochimaru pisó el magma y se acercó a Izashi. Pero no todos son tan pervertidos como él. Es raro que la gente común se enfrente a Hinchuriki por un tiempo, y mucho menos a cuatro personas crueles y heridas. Le he estado pidiendo a Danzo el Byakugan por mucho tiempo pero sin éxito. No esperaba encontrarlo hoy. Al pensar en esto, Orochimaru no pudo evitar levantar la boca. No solo se encontró con un Byakugan ya hecho, sino que también era el hermano del líder del clan. Creo que su linaje debe ser muy puro. Miren Eji, Inata y Anabi, cada uno de ellos es tan excepcional. ¿Sería un buen trato intercambiar un ojo por todas las vidas? Este trato es justo y se puede hacer. Orochimaru rápidamente los ayudó a tomar una decisión, o más bien, ayudó a Izashi a tomar una decisión. Orochimaru sacó el pergamino que sellaba el equipo médico e inyectó dos medicamentos en el cuerpo de Izashi. Izashi, que se había desmayado, no tuvo reacción. Izashi, a quien le inyectaron la medicina, tuvo aún menos reacción, porque Orochimaru le inyectó anestésicos y la otra era una inyección antiinflamatoria. Por un lado, para evitar que el dolor lo despertara, y por otro, por conveniencia del mismo campamento. Los médicos tienen la misión de salvar a los moribundos y curar a los heridos. Orochimaru puede ser considerado un médico, por lo que, naturalmente, no vigilará a los moribundos ni salvará a los heridos. Orochimaru es una persona de buen corazón y es muy conocido. Si quieres quitar el Byakugan, debes estar en el estado en el que el huésped está vivo. Si el huésped muere, los nervios visuales del cerebro destruirán activamente el globo ocular. A cada miembro adulto de la rama familiar se le implantará la marca del pájaro enjaulado, y Izashi, el hermano del líder del clan, no es una excepción. En nombre, es para proteger el Byakugan de su clan, pero también es un medio de gobierno familiar. El bisturí cortó hábilmente la carne y Orochimaru sacó con cuidado el Byakugan. Izashi parecía sentirse incómodo en el medio y sus cejas movieron ligeramente, pero no logró despertarse después de todo. Las acciones de Orochimaru también fueron muy rápidas y sacó el globo ocular por completo en menos de dos minutos. ¿Cuál es la anestesia general que no te vuelve loco? A Orochimaru eso no le importa. En unos años, tendrá que asumir la culpa por su hermano y morir. ¿Por qué no dársela a él mismo ahora? Coloca el Byakugan extraído en una pequeña placa de Petri. No preguntes por qué Orochimaru se lleva estos objetos cuando sale. La respuesta es que los científicos están estudiando todo el tiempo. Después de hacer esto, presionó dos puntos de acupuntura para que Izashi detuviera el sangrado y volvió a mirar el otro ojo. ¿Quieres llevártelo todo junto? De todos modos, este fantasma efímero no vivirá mucho. Justo cuando Orochimaru tuvo esta idea, una voz vino desde la distancia. Xiaomi, capitán, ¿dónde estás? Una figura se tambaleó a 200 metros de distancia. Como Izashi estaba bloqueado por una piedra, no la encontró a la primera. Además, era tarde en la noche. Aunque el fuego estaba en llamas, también afectó la detección del Byakugan. Olvídalo, deberías agradecerme mi amabilidad. Sacudiendo la cabeza, Orochimaru desistió de la idea. Al instante siguiente, su figura desapareció del lugar, como si nunca hubiera estado allí. Los otros dos ninjas que oyeron el ruido también reaccionaron. Aunque la repentina aparición y la repentina partida del enemigo los desconcertaron, fue algo bueno para ellos en ese momento. Lo más importante en ese momento era encontrar a su capitán y salir de allí. Los tres se unieron rápidamente al equipo de búsqueda con dudas. Allí. Vi la esquina de la ropa del capitán. ¿Es realmente el capitán? Ven aquí. Todavía respira, pero, ¿cómo pudo pasar esto? Tres días después, el equipo de Yassi regresó a Konoha sin problemas. Tan pronto como regresó a Konoha, Yassi fue llevado inmediatamente al hospital de Konoha por sus compañeros de equipo para recibir tratamiento. Originalmente quería entregar la misión primero, pero no pudo resistir la persuasión de sus compañeros de equipo. Tan pronto como entró al hospital de Konoha, los ninjas del ámbulo siguieron. Todos estamos gravemente heridos y debemos recibir atención médica primero. Podemos informarles de esta misión aquí. Yassi todavía les contó a los ninjas Anbu detrás de él sobre la situación. El visitante vio que las pocas personas se apoyaban entre sí y no se negó con crueldad. Asintió con suavidad. Los asuntos especiales deben tratarse de manera especial. Es imposible llevar a una persona moribunda de ver al ocaje, ¿verdad? Poco después, el ocaje se enteró del regreso del equipo Yassi y acudió en persona al hospital. Al mismo tiempo, el clan Yuga también envió a familiares a visitarlos. Después de descubrir que Yassi había perdido un ojo, los ninjas Yuga no pudieron quedarse quietos. El jefe del clan Yuga, Yuga Yassi, y varios ancianos de la familia también acudieron corriendo. El médico se fue después de tratar la herida de Yassi. Yassi era el único que quedaba en la sala vacía. Pobre de mí. Parecía haber previsto la reacción de la familia. En el momento en que supo que había perdido los ojos, quiso suicidarse en el acto, pero sabía que era inútil y que su misión aún no estaba completa. Necesitaba llevar a los miembros del equipo de regreso a Konoha sanos y salvos. Con un crujido, la puerta de la sala se abrió lentamente, devolviendo los caóticos pensamientos de Yassi a la realidad, y un rostro majestuoso apareció en sus ojos. Okage, estás aquí. La persona que vino fue Sarutobi Hiruzen, y el estado de ánimo de Yassi era extremadamente complicado en ese momento. Incluso la llegada de Okage no pareció sorprenderlo en absoluto. Yassi. Detrás de Okage había un ninja de aproximadamente su misma era. Esta persona se parecía un poco a él, pero sus cejas y ojos eran un poco más majestuosos. Patriarca, tú también estás aquí. Ambos asintieron por turnos. Sus expresiones no mostraron muchos cambios, pero sus ojos reflejaban emociones diferentes. Después de que los dos entraron, la puerta se cerró. Algunos ancianos de la familia Yuga también quisieron entrar para ver la situación, pero se controlaron. Todavía sabían que era importante y que no. La autoridad del Okage en la aldea no podía ser cuestionada. Naturalmente, el Okage comprendió la situación de esta misión, al igual que Yassi. Ocurrió algo muy importante. Sin mencionar que Yassi era su hermano menor, como jefe de la familia Yuga, tenía derecho a conocer todos los detalles del asunto. Los dos llegaron a la sala y miraron a Yassi, que estaba demacrado y pálido, y sus cuencas de los ojos estaban vendadas con casa. Conocimos al Hinchuriki de cuatro colas de la aldea oculta de la roca. Antes de que los dos preguntaran, Yassi habló primero, y sus palabras sorprendieron a las dos personas frente a él al mismo tiempo. Al escuchar la noticia de que era Hinchuriki, las expresiones de Hiruzen y Yassi eran un poco solemnes, mientras que el Okage las reemplazó con ojos desconcertados. Según las noticias enviadas por el equipo de Jiraiya, ¿no aparecieron los Hinchuriki de cuatro colas y los Hinchuriki de cinco colas en el campo de batalla del País de la Hierba? ¿Qué está pasando ahora? Todo iba bien. Hemos derrotado con éxito a seis oleadas de enemigos de la aldea oculta de la roca y hemos llegado a la frontera entre la Tierra de la Cascada y la Tierra de la Tierra, sin que ninguno de los dos dijera nada, Yassi les contó lo que vio y escuchó durante esta misión. Al principio, ambos parecían un poco confundidos, pero a medida que la narración se profundizaba, gradualmente comprendieron los entresijos del asunto, pero sus expresiones no se relajaron, sino que se volvieron más solemnes. Cuando Yassi escuchó que le habían quitado su Byakugan sin saberlo, su rostro estaba tan sombrío que el agua podía gotear de él. Al mismo tiempo suspiró. Mi estúpido Udoudou. El Okage también se quedó pensando profundamente. No podía entender por qué la otra parte no le quitaba los ojos y, según la descripción del médico, el método de la otra parte era muy hábil. Incluso si no hubiera tiempo suficiente, sería fácil desenterrarlos a grandes rasgos. No es que su suposición sea un poco maliciosa, la realidad es muy cruel. ¿Todavía esperas que el enemigo en el campo de batalla te muestre piedad? Afortunadamente, no encontraron los agujeros en el cuerpo de Yassi, de lo contrario habría más conjeturas. Y el iniciador de este asunto, Orochimaru, no tenía idea de lo que sucedió en el hospital de Konoha. En ese momento, Orochimaru se dirigía a la aldea de Takigakure en Takigakure. Pocos de estos pequeños países tienen sus propias capitales imperiales como los cinco países principales. Solo habrá una capital imperial si hay un Daimyo. Hasta donde sabe Orochimaru, entre estos pequeños países que se encuentran por encima del país de la tierra, solo el país de las aguas termales tiene un Daimyo viviendo en él. Se dice que la civilización de aguas termales del país de las aguas termales es un país donde los ninjas pueden olvidar sus problemas y guerras. Este es también uno de los pocos países con una economía relativamente desarrollada. No es comparable a otros países pequeños, y es normal que allí vivan Daimyo. En el país del hierro también se establecieron Daimyo, pero este país no implementó el sistema ninja, sino el sistema samurai. Como país neutral, no interfiere en las disputas de otros países, y está situado en el norte, con un frío intenso en invierno, lo que no es adecuado para las personas ávidas de placeres que viven allí. Orochimaru salió esta vez a inspeccionar las aldeas ninja de estos pequeños países para ver su ubicación geográfica, topografía, desarrollo económico y fortaleza. Principalmente para ver el desarrollo económico, que está directamente vinculado a su fortaleza nacional. ¿Sistema, crees que pueda trasplantarme el Byakugan? Orochimaru le preguntó al sistema mientras volaba por la carretera y no esperaba que el sistema respondiera su pregunta. De todos modos, es una buena idea. Sí, pero la habilidad del Byakugan actual no es tan buena como la del aukeye del anfitrión, y el cuerpo del anfitrión no es lo suficientemente fuerte como para desarrollar el Byakugan. No se recomienda el trasplante por el momento. Lo que sorprendió a Orochimaru fue que el sistema realmente le respondió, y la respuesta lo dejó sorprendido y confundido. Según lo que dijiste, si trasplante el Byakugan, ¿aún podrá evolucionar? Orochimaru tenía una vaga suposición de que en la obra original, Otsutsuki Toneri trasplantó el Byakugan de Anabi y desarrolló el Ojo Samsara, que no era menos poderoso que el Ojo Samsara. ¿Podría él hacer lo mismo? Pensando en esto, su expresión era un poco emocionada. Sí, la premisa es que el huésped tiene un linaje de alto nivel que puede desarrollar el Byakugan. De lo contrario, el trasplante no será de mucha utilidad para el huésped. Efectivamente, en este caso es necesario cambiar su plan. La tasa de aparición del Ojo Samsara no es alta, y sólo Otsutsuki Toneri hizo una breve aparición en el período posterior. Aunque sólo fue un momento brillante, hay que admitir que es poderoso. Como forma definitiva del Byakugan, tiene casi todas las habilidades del Ojo del Samsara, y algunas son incluso mejores. Es sólo que, a diferencia del Sharingan, que tiene un Magatama, dos Magatama y tres evoluciones de Magatama, sólo Otsutsuki Toneri puede evolucionar con éxito el Byakugan. ¿Esto puede estar relacionado con el pájaro enjaulado de la familia Yuga, o puede ser que el requisito del Ojo del Samsara sea demasiado alto, pero no es este tipo de investigación digna y desafiante lo que Orochimaru persigue? Está bien, si no pregunto, ¿no me vas a contar nada de esto? Sistema canino. El mundo va cuesta abajo y los corazones de las personas ya no son los mismos que antes. Originalmente quería mirar hacia la luna brillante, pero la luna brillante brilla en la zanja. Orochimaru buscó Takigakure durante tres días pero no pudo encontrar la ubicación de Takigakure. Aunque Takigakure es un lugar pequeño en el mapa, es tan grande como una provincia en la vida anterior. Fue realmente difícil para él encontrarlo solo, y Takigakure estaba escondido detrás de la cascada. Parecía más una tribu que una aldea ninja. Parece que es poco probable encontrarse con el actual Hinchuriki de siete colas. Orochimaru negó con la cabeza. Lo único que le llamó la atención en Takigakure fue el Shigeaki de siete colas que les asignaron durante la primera cumbre de los cinco Kages. En ese momento, el pequeño país no estaba muy satisfecho y ambiciosamente envió al experto en gestión económica a Angle para asesinar a la primera generación de Okage. Más tarde, el asesinato no solo fracasó, sino que tras regresar con vida al pueblo por casualidad, fue encerrado directamente por su propia gente. Finalmente, sobornó a los guardias de la celda con 100 yuanes y robó el tesoro de Takigakure, el rencor de la tierra, y luego desertó para vivir la vida de un ninja errante. El futuro Hinchurikifu de siete colas aún no ha nacido, todavía hay tiempo. Aunque la tasa de aparición del Hinchurikifu de siete colas no es alta, solo se inscribió en secreto para el examen Chunin organizado conjuntamente por Konoha y Sandvillage, mostró su rostro una vez y luego fue capturado por Kakuzu y Igan. Su edad debería ser similar a la de Naruto y Gaara. Pensando en esto, Orochimaru no necesitaba ir a Takigakure. Sería una pérdida si realmente matara a siete colas. Luego, Orochimaru abandonó Takigakure y se dirigió a la siguiente parada. Ordenados de oeste a este, son el país de la hierba, Takigakure, el país de hierro, el país de los campos, el país de las heladas, el país de las aguas termales y un pequeño país desconocido. Lo principal para Orochimaru es ir a las aldeas ninja de estos países. El sistema de una aldea y un país es muy conveniente. Al mismo tiempo, también inspeccionó la geografía de estos países para ver qué cultivos son adecuados para plantar. A juzgar por los enormes árboles que se ven por todas partes, tan grandes que cinco o seis personas no pueden abrazarlos, estas tierras son muy fértiles, de lo contrario, ¿cómo podrían crecer tanto los árboles? Además, el contenido de oxígeno en este mundo es relativamente alto, lo que definitivamente es adecuado para el cultivo de diversos cultivos. La ausencia de contaminación por los altos edificios y las junglas de acero también muestra indirectamente que el nivel de ciencia y tecnología en este mundo aún no está desarrollado. ¿No es esta la mayor ventaja de Orochimaru, el viajero del tiempo? No es fácil desarrollar un país con ciencia y tecnología. No sólo ha estudiado células biológicas durante tantos años. ¿Cuánto tiempo puede pasar Orochimaru con eso todo el día? Ya ha desarrollado mucha tecnología moderna, pero la aldea de Konoha ha sido casi podrida por la tercera generación de Danzo y las familias principales. ¿Hablas con el Ocaje de tercera generación que propuso la voluntad del fuego sobre el desarrollo de un país con ciencia y tecnología? Vamos, la forma correcta de abrirlo es hablarle sobre el sueño de convertirse en Ocaje. Al menos la tercera generación de Ocaje no es digna de que saque a relucir sus muchos años de resultados de investigación, y las familias principales no perderán su estatus con estas cosas emergentes. Imagínense si un día descubren que su límite de linaje ya no es tan bueno y su estatus en la aldea ha disminuido, ¿creen que estas familias podrán quedarse quietas? Orochimaru aprovechó el caótico periodo de la tercera guerra mundial para salir a inspeccionar, y también para hacer planes después de desertar a Konoha, y no peleará como en el libro original. Un solo país de campos no es suficiente para saciar su apetito. Quiere incorporar todos estos pequeños países al este de Konoha a su territorio y establecer el sexto país en el mundo ninja. Quiero 99 de los 7 países. No es que Orochimaru tenga la ambición de desafiar la autoridad de los 5 países principales, sino que estos pequeños países deben unificarse si quieren sobrevivir mejor en las grietas entre los países principales. Observa el destino de estos pequeños países. El país de los campos fue destruido poco después de que el segundo pilar matara a Orochimaru, y el país del hierro también fue destruido después de la Cuarta Guerra Mundial. Como los cuatro lugares de guerra, el país de la Sopa y el país del hielo también sufrieron grandes pérdidas después de la guerra. Miren a los otros países importantes, dales una palmarita en el trasero y marchense, ¿qué tiene que ver con ellos? Yo, Orochimaru, soy demasiado bondadoso. No soporto ver sufrir a la gente. Las comisuras de la boca de Orochimaru se elevaron inconscientemente, su pecho se llenó de espíritu heroico y su figura en el cielo brilló más rápido. Mientras Orochimaru inspeccionaba el exterior, Konoha tampoco estaba tranquila. Los ancianos del clan Yuga finalmente visitaron a Yugaizashi después de que el ocaje abandonó la sala. Pero después de salir de la sala, los rostros de todos estaban terriblemente sombríos. Después de regresar a la residencia del clan Yuga, celebraron una reunión lo antes posible. Debemos recuperar el Byakugan y no podemos dejar que caiga en manos de extraños. Un anciano habló primero. Este asunto no solo afecta a la reputación de su clan, sino que también involucra el mayor secreto del Byakugan. Un. Debemos recuperarlo. ¿Y si el Hinchcricki es tan poderoso? El ocaje debe darnos una explicación sobre este asunto. Es principalmente porque Yugaizashi no es lo suficientemente fuerte. Ahora es un período de guerra. El ocaje enviará más gente como mucho. Es poco probable que Konoha nos ayude por completo a rastrearlo. Ah. Mientras hablaba, el anciano miró atentamente al líder del clan sentado en el primer asiento, queriendo saber qué pensaba el joven líder del clan. La discusión de varias personas era ruidosa, y la solemne y solemne sala de reuniones era tan ruidosa como un mercado de verduras. Los que podían sentarse aquí eran todos zorros viejos. Aunque discutían entre ellos y tenían la cara roja, sólo ellos mismos sabían lo enojados que estaban. Para decirlo sin rodeos, la razón de este tipo de drama se debía a intereses. Todos querían aprovechar este incidente para atacar al líder del clan y expandir su poder. En sus corazones, el Byakugan es importante, pero es imposible ejercer la habilidad del Byakugan sin la sangre de su clan. Sin mencionar si el trasplante de ojos de diferentes clanes sería rechazado, sin el atributo yin de su físico como los Uchiha, el Byakugan no podría igualar al Byakugan en absoluto. Incluso si hay personas con este físico, sin la cooperación de las habilidades físicas de su clan, el Byakugan es sólo una herramienta de reconocimiento. Está bien. Cállate. Yashi golpeó la mesa y habló por primera vez desde que regresó del hospital. Aunque todavía era joven, su tono ya era algo majestuoso. Cuando se trate de los Hinchcrick y de la aldea oculta de la roca, Konoha definitivamente lo tomará en serio. Creo que el locaje no tendrá ninguna objeción si intervenimos en ese momento. Después de una pausa, Yashi continuó hablando, pero su tono era un poco más suave. Yo también soy responsable de este asunto. No hice bien mi trabajo como líder del clan. Después de todo, Yashi es mi hermano menor. Les daré una explicación a todos. Es evidente que sigo siendo el líder del clan y que el incidente fue obra de mi hermano menor. Puedo asumir la responsabilidad, pero todos deben detenerse en el momento adecuado y no ir demasiado lejos. La próxima vez será la disputa entre los ancianos. Aquellos que puedan ponerse del lado del líder del clan no harán la vista gorda y dirán cualquier cosa para que la generación más joven tenga un camino más amplio. No solo el clan Yuga celebró una reunión, sino que el alto nivel de Konoha también celebró una reunión interna, que también fue sobre los Hinchkriki y el clan Yuga. Resulta que ya se conocieron los resultados del examen Chunin y se formó el equipo ninja. Es hora de enviarlo al frente. Cuando entramos por primera vez al territorio del País del Hierro, al principio no había ninguna diferencia, pero a medida que avanzábamos hacia el norte, la temperatura bajó gradualmente. Un día después, Orochimaru llegó con éxito a la capital del País del Hierro. No es de extrañar que este lugar sea un país neutral. No solo es remoto, sino que además está cubierto de nieve todo el año. Incluso si lo conquistamos, no obtendremos ningún beneficio. Mirando desde el cielo hacia el pueblo de abajo, que es aproximadamente del mismo tamaño que Konoha, Orochimaru suspiró. Para mantener el calor, la mayoría de los edificios aquí están hechos de tierra y piedra, y su apariencia es mucho más alta. Orochimaru llegó a la entrada de su aldea y fue detenido por dos guardianes antes de entrar a la aldea. Forasteros, por favor regístrense primero y declaren su identidad y propósito. Orochimaru ya se había quitado el protector ninja de la frente. Al mirar a los dos guerreros que llevaban armadura pesada, no se movió y registró su nombre como se le había indicado. El nombre, por supuesto, era falso y el propósito del viaje también estaba escrito como un tour de un día. Aunque el País del Hierro se encuentra en una zona remota, de vez en cuando hay comerciantes ambulantes y turistas que vienen aquí a descansar. La razón principal es que ahora es un período de guerra y los nervios de cada aldea ninja están tensos, por lo que es comprensible que sean estrictos. Entrando sin problemas a la capital imperial del País del Hierro, Orochimaru caminó y miró a su alrededor, porque era de tarde y había muchos peatones en la calle. Era similar a lo que recordaba Orochimaru. Estos peatones vestían ropas gruesas, e incluso las hermosas mujeres estaban cansadas, por lo que no había nada que ver. En una tarde, Orochimaru recorrió los lugares grandes y pequeños de la capital imperial. Lo más famoso aquí es el busido. Cuando llegó a una posada, el posadero le dijo que los samuráis de su país también tienen fortalezas y debilidades, divididas en niveles primario, intermedio, avanzado y maestro. La fuerza debe corresponder a genin, chunin, honin y elite honin. Con este concepto, Orochimaru casi conoce la fuerza del País del Hierro. La mayoría de los patrulleros que hay en la calle son genin, y hay algunos chunin. En cuanto a honin y honin de elite, casi no hay ninguno. Probablemente todos estén en el palacio. Por supuesto, no puedes entrar allí, pero Orochimaru siente a través de la red del corazón que hay bastantes ninjas con chakra fuerte, alrededor de una docena. Los honin de Konoha solo tienen entre 20 y 30 como máximo, y si cuentas a los ambu, solo hay entre 40 y 50. Como es el país más fuerte de los cinco principales, la aldea de Konoha tiene solo una cierta cantidad de lugares ocupados por familias importantes. Es bueno que un país pequeño tenga más de una docena de honin. Después de quedarse una noche y comprender aproximadamente la fuerza del País del Hierro, Orochimaru no se quedó más tiempo y abandonó directamente esta fría tierra del norte. Estos pequeños países son realmente débiles. No es de extrañar que el país de la lluvia fuera fácilmente ocupado por Pain. Los países pequeños tienen poca gente, por lo que tienen muchas armas, pero no las utilizan. Los países pequeños son países pequeños. No tienen la ubicación geográfica única del país tierra y no tienen ninjas destacados como Anzo. No es fácil desarrollarlos. Sacudiendo la cabeza, Orochimaru mostró un poco decepcionado. El clima era frío y no intentaron desarrollar la economía. El País del Hierro ya contaba con abundantes recursos de mineral de hierro y carbón, pero rara vez se exportaban. Tal vez tuviera algo que ver con los hábitos de vida de la gente del mundo ninja, pero eso no significaba que otros países no tuvieran nada que pedir. Todavía existía un mercado para desarrollar este negocio, pero el País del Hierro era simplemente un país neutral. Por otra parte, el País de las Heladas, o el País de las Nieves, no sólo tenía una gran reputación, sino que también desarrolló también su economía que realmente era como comparar a las personas con la muerte y comparar los bienes con los desechos. Espero que el próximo lugar no me decepcione. Después de reorganizar su estado de ánimo, Orochimaru corrió hacia la tierra de los campos. Este país también fue ocupado por Orochimaru en su vida anterior, y Orochimaru estaba un poco curioso. En la obra original, Orochimaru estableció una base en este lugar y construyó la Villa del Sonido. Desde un punto de vista geográfico, la tierra de los campos se encuentra en medio de varios países pequeños. La ubicación es buena. No se encuentra en la zona de amortiguación entre los países principales y no atraerá demasiada atención de otros países. Además, la cueva Ryuchi también se encuentra en el país de los campos. Quizás sea por diversas razones que Orochimaru se considera a sí mismo como una base. Pasó otro día y Orochimaru llegó a la tierra de los campos. Voló hasta el lugar donde se encontraba Saundillaje, según su impresión. A medida que el terreno se volvía llano, se encontró con muchos habitantes de las montañas a lo largo del camino. No mucho después, un incendio frente a él llamó la atención de Orochimaru. ¿Se ha producido un incendio a plena luz del día? ¿Irás a la cárcel? Pensando en las palabras de advertencia grabadas en su ADN en su vida anterior, Orochimaru no pudo evitar sonreír, y al mismo tiempo se interesó y corrió hacia el fuego. Oye, niña, ven con nosotros. Todos somos buenas personas. Con este bonito look, en unos años serás una gran belleza. Tu hermano te cuidará muy bien. Hermano mayor, segundo hermano, esta pequeña niña ya es una pequeña belleza, quiero probarla de antemano. ¿Por qué no me la das esta vez? Tres personas con malas intenciones rodearon a una niña de 11 o 12 años, diciendo palabras sucias con bocas sucias, y sus expresiones eran aún más sucias y obscenas. La casa de paja que estaba a su lado ardía intensamente, lo que hizo que los rostros de varias personas se volvieran más malvados. La niña llevaba el pelo recogido y dos moños colgando a ambos lados de sus mejillas, lo que hacía que su rostro ovalado luciera aún más encantador. Los labios rojos, apretados y pequeños, eran su última obstinación. Tú. Aunque la niña estaba un poco asustada en su corazón, no retrocedió ni un paso. Sostuvo el cristal en su mano con más fuerza, y sus dedos quedaron blancos. Tercer hermano, me asustaste. Solo un tío amable y considerado como yo puede cuidar de una niña tan hermosa. Los tíos son los más cariñosos. Oye, hermano mayor, ya sabes que a mí me gustan más los pimientos pequeños. Dámelos esta vez. La actuación de la pequeña no solo no los hizo sentir ni un poco amenazados, sino que también hizo que el mayor y el segundo hermano se sintieran muy emocionados. Todos merecen morir. Antes de que el hermano menor pudiera refutar nuevamente las declaraciones de sus dos hermanos, la niña ya no pudo escuchar y tomó la iniciativa en el ataque. Escape de Cristal Carretera del Pentágono de Cristal. Al momento siguiente, unos cristales se extendieron repentinamente desde debajo de los pies de las tres personas y los apuñalaron. No, sal del camino. Los hermanos mayores y segundos reaccionaron rápidamente y escaparon sin ningún peligro, mientras que el tercer hermano, más débil y de reacción más lenta, fue apuñalado hasta el hueso. Helado, corazón volando, gelatina quiero Shiziland. Por un momento, la sangre del tercer hermano salpico y perdió el poder de resistir después de un enfrentamiento. Los otros dos también se pusieron de pie asustados al ver esta horrible escena. Pensaron que esta pequeña niña era una niña normal, pero no esperaban que tuviera una habilidad tan terrible y que pudiera cortar con un cuchillo sin decirle una palabra. ¡Ah, corre! El hermano mayor fue el primero en darse la vuelta y huir sin lealtad, y el hermano mayor, cuyas piernas estaban débiles por el miedo, tembló con sus piernas, y un chorro de líquido amarillo fluyó por las perneras de sus pantalones, y en un instante, un olor a pescado llenó el aire. Escape de cristal Shuriken de cristal. El ataque del cristal con forma de copo de nieve ahogó al segundo hermano que huía, y se produjeron llantos. No, no me mates. Me equivoqué. El segundo hermano estaba tan asustado que se arrodilló en el suelo y, al mirar a Onglian, que se ocupaba fácilmente de los dos, de repente sintió que había estado cazando gansos todo el día, pero los gansos lo picotearon en los ojos. La niña miró al ladrón asustado frente a ella, que había sido arrogante el momento anterior y se arrodilló para pedir misericordia al momento siguiente, y dudó un poco por un momento. Justo cuando ella bajó sus manos que estaban en el sello y tomó el cunay en su mano, el ladrón arrodillado de repente atacó, sacó un cunay de algún lugar y lo apuñaló hacia el estómago de la niña. La distancia entre ambos era de sólo tres metros, y una sola estocada heriría gravemente al otro. El ladrón llegó hasta la niña en un instante, y el cunay en su mano estaba cerca del vientre desnudo y tierno de la niña, y la sangre salpicaría el lugar en el momento siguiente. No había rastro de la sombra de súplica de misericordia en este momento, su rostro ya estaba feroz, y la niña parecía no haber reaccionado aún, y sus ojos todavía estaban llenos de asombro. El cunay atravesó el cuerpo sin ninguna sorpresa, pero la imaginada escena de salpicaduras de sangre no sucedió, y la niña no fue derribada por él. El hermano pequeño sólo sintió un destello frente a sus ojos, y al momento siguiente chocó contra una figura alta, y el cunay en su mano ya no pudo avanzar. La vacilación conducirá a la derrota y la indecisión matará a la gente. La persona que vino fue Orochimaru. En el momento crítico, bloqueó a la niña y el ataque por detrás lo afectó naturalmente. Mirando a la niña que todavía estaba en shock, Orochimaru agitó su mano sin mirar atrás, y la cabeza del ladrón detrás de él fue girada 360 grados por él. ¿Quién, quién eres tú? Al ver a Orochimaru que apareció de repente frente a ella, la niña dio unos pasos hacia atrás con miedo. Antes de que pudiera reaccionar ante el pánico que sentía en ese momento, se asustó por la aparición repentina de una persona viva. Cualquiera pensaría que ve un fantasma a plena luz del día, y mucho menos una niña. Estoy muy interesado en tu habilidad. Orochimaru se inclinó y miró a la desconcertada niña y dijo con una expresión gentil. Las mismas palabras que en el libro original, la niña todavía miró a Orochimaru con cierta cautela después de escucharlo. Soy Orochimaru, estaba pasando por aquí y vi esta escena. La niña se dio cuenta en ese momento que el ninja que la había atacado hace un momento no tenía sonido y reaccionó de inmediato. Mi, mi nombre es Onglian. Onglian dijo tímidamente, su tono lleno de desconfianza, con las manos en el pecho, y solo entonces mostró la apariencia de una niña. ¿Camelia, te gusta, verdad? Te lo doy. Orochimaru sacó un ramo de camelias de algún lugar y se lo entregó a Onglian, lo que hizo que los ojos de Onglian se iluminaran. Orochimaru no sabía si camelia entendía las rosas blancas, pero sabía que a Onglian le debía gustar. Como era de esperar, la expresión de Onglian se relajó gradualmente después de ver la camelia, e inconscientemente tomó la camelia de la mano de Orochimaru. Pequeño muchacho, no hay niño que yo, Orochimaru, no pueda secuestrar. La sonrisa de Orochimaru se hizo más intensa y su palma no pudo evitar frotar la pequeña cabeza de Onglian. ¿Cómo sabes que me gusta la camelia? Onglian olió felizmente la camelia en su mano, mirando a Orochimaru con cara confusa. ¿Por qué eres tan hermosa como ellas? Al oír esto, los ojos de Onglian se abrieron de repente y al momento siguiente un robor apareció en sus mejillas. La joven que no tenía experiencia en el mundo todavía no podía soportar las balas recubiertas de azúcar de Orochimaru, el cabrón. No me contarás qué pasó. Orochimaru cambió de tema, miró la escena en el cielo que los rodeaba y preguntó. La única casa con techo de paja que quedaba había sido quemada por el fuego, y las llamas ahora se estaban extendiendo hacia el bosque. Ah. Está en llamas. Onglian, que había reaccionado, corrió hacia el lugar donde ardía el fuego y parecía que iba a apagarlo. Orochimaru simplemente usó un escape de agua para apagar todas las llamas circundantes. Está bien. Me lo puedes decir. Al ver que el fuego se había extinguido, Onglian, aliviado, volvió a mirar a Orochimaru. Son todos ladrones, mientras narraba, Orochimaru entendió la causa y el efecto. Resultó que las tres personas eran ladrones que aparecían a menudo por los alrededores. Onglian se había quedado en casa, pero quién sabía que tres personas entraron de repente y tenían la intención de hacerle algo malo. Naturalmente, Onglian no se quedaría sentado esperando la muerte. Después de salir corriendo de la casa, las pocas personas no encontraron nada en la habitación y, furiosos, prendieron fuego a la casa. Más tarde, incluso puso su mirada en ella, y la siguiente escena fue lo que vio Orochimaru. Mató fácilmente a dos personas, pero al final casi fue alcanzado por su tierno corazón. Afortunadamente, Orochimaru llegó a tiempo, de lo contrario habría resultado gravemente herido o incluso muerto. Es cierto que los malos espíritus surgen en tiempos difíciles. La guerra creará héroes y, naturalmente, habrá gente que se lucre con los desastres nacionales y algunos aprovecharán la oportunidad para provocar disturbios. Esos son los efectos de la guerra y son inevitables. Mayor Orochimaru, ¿qué dijiste? Onglian miró a Orochimaru con una mirada perpleja. Aunque sufría por la guerra, su expresión infantil era adorable. Onglian, ¿dónde están los miembros de tu familia? Cuando escuchó acerca de su familia, Onglian, que ya estaba de mal humor, instantáneamente bajó los ojos. Ellos, están todos muertos. Onglian dijo con voz algo deprimida. Fue criada por su madre desde que era niña, y su madre, que la amaba más que nadie, también se había ido. Murió de una enfermedad grave hace mucho tiempo. La vida siempre es tan dolorosa. ¿O solo era así cuando yo era niña? Mirando el rostro algo entumecido de Onglian, creo que ha experimentado muchas dificultades a lo largo de los años. Siempre así. La realidad es cruel, pero hay que afrontarla. Esta respuesta vuelve a disipar la luz que apareció en los ojos de Onglian. ¿Estás dispuesto a seguirme? Orochimaru se frotó la cabecita y dijo suavemente que el fatídico encuentro es el destino después de todo. Señor Orochimaru, puedo. Al sentir el suave toque en su cabeza, no había sentido la sensación de ser cuidada y reconocida por otros desde hacía mucho tiempo desde que falleció su madre. Sígueme y nunca volverás a pasar hambre, nadie se atreverá a intimidarte y ya no tendrás que vivir una vida desplazada. Necesito que construyas un país fuerte conmigo. Hablando, Orochimaru se puso en cuclillas de nuevo y miró a Onglian. Hay que decir que Onglian tiene un rostro precoz. Cuando apareció en el futuro, ya parecía una reina. ¿Quién puede adivinar su era? Entonces, ¿estás dispuesto a venir conmigo? Se hizo otra invitación, y esta vez Onglian no dudó y asintió como si estuviera machacando ajo. En el torrente del mundo secular, ya es mucha dificultad mantenerse firme, y probablemente sea más difícil que escalar al cielo para destacarse. Orochimaru limpió la suciedad de la mejilla de Onglian, como un gentil hermano menor. Pero mientras compartamos los mismos ideales, incluso si pasamos por dificultades, siempre habrá un día en el que el sol brille intensamente. En ese momento, Orochimaru se convirtió en un mentor de vida y sacó la única tinta de su estómago. El efecto es realmente bueno. A los ojos de Onglian, Orochimaru parece haberse convertido en su luz guía. La confusión durante este período se disipó y su mirada gradualmente se volvió firme. Fue también en ese momento que se escuchó un sonido de gorgoteo, rompiendo la atmósfera entre los dos. Al buscar el sonido, resultó que el estómago de Onglian estaba protestando. Vámonos, salgamos de aquí y busquemos un lugar donde llenar nuestros estómagos primero. Orochimaru puso una mano sobre el hombro de Onglian, y al momento siguiente los dos volaron por el aire. Ah, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy volando? Onglian miró su cuerpo incontrolable con pérdida, entrando en pánico en su corazón, obviamente asustada. No te asustes, es sólo un simple flotador. Al ver esta escena, Orochimaru también se rió tontamente. Cualquiera se quedaría perplejo si volara por primera vez. Onglian también se sintió aliviada al saber que era obra de Orochimaru, pero había un toque de admiración en sus ojos. Realmente estaba sosteniendo una pierna grande y gruesa. Se detectó que el anfitrión desencadenó el complot del avión y Onglian fue sometido. El anfitrión tiene las siguientes opciones. Convenza a Onglian de que la acepte como su subordinada. Podrá obtener la recompensa de un clon del espejo. Aniégate a aceptarla, los fuertes siempre están solos. Puedes conseguir la recompensa del escape de cristal. El sistema activó la trama en el momento en que Orochimaru entró en contacto con Onglian, y no decepcionó a Orochimaru. Las recompensas esta vez también son muy generosas, ya sea el clon del espejo o el escape de cristal, son muy tentadoras. Aunque no sabe qué es el primero, todavía conoce muy bien el escape de cristal del segundo. Como un límite de sangre raro en el mundo ninja, puede cristalizar los materiales que lo rodean y condensarlos en varias formas para lidiar con el enemigo. La persona u objeto cristalizado se romperá como el vidrio y se convertirá en polvo. La última función es muy dominante. El hielo, que también es un cristal, sólo puede romperse junto con los objetos que contiene a una temperatura muy baja. Pero esto no está exento de inconvenientes. La onda ultrasonica de los murciélagos puede destruir el cristal de escape, lo que también es el inconveniente más fatal. En la obra original, Onglian se vio obligada a enfrentarse a una situación desesperada por la onda ultrasonica del murciélago de Riner. Si no hubiera sido salvada por el escape terrestre de Gyuto, habría muerto hace mucho tiempo. Orochimaru no elegiría este escape de cristal con deficiencias obvias, y su habilidad actual es suficiente, y un escape de cristal más es sólo la guinda del pastel. Por el contrario, Onglian, esta chica, es realmente poderosa después de crecer. Si no hubiera tenido una debilidad, podría haber sido capaz de acabar con Kakashi y su grupo. Y su lealtad es incuestionable como la de Kimimaro. Después de haber sido descuidada durante unos años, su lealtad a Orochimaru no cambió cuando fue recontratada, y siempre quiso convertirse en el contenedor de la reencarnación de Orochimaru. Pero más tarde, Orochimaru eligió a Genyoumaru, y luego fijó su mirada en la más destacada Nijiu, lo que también le permitió escapar. Felicitaciones al anfitrión por someter a Onglian y obtener el clon espejo, nota. Pensaste que estaba en el segundo piso, pero en realidad estaba en el tercer piso. Mientras Orochimaru hacía su elección, una información surgió en su mente. Clon espejo. Puede diferenciar un individuo idéntico a su cuerpo. El clon hereda toda la fuerza del anfitrión actual, tiene el mismo modo de pensamiento que el anfitrión, puede condensar chakra por sí mismo y tiene un 100% de lealtad. Después de leer la descripción, Orochimaru se dio cuenta de lo generosa que era esta recompensa, que no era en absoluto inferior a la recompensa de Cristal Escape. Mirror Clone, como su nombre lo sugiere, es un poco similar a la técnica del espejo de agua de Mizukage Yagura, con un clon que es exactamente igual al enemigo, con el mismo ninjutsu y poder. También es un poco similar a la técnica del clon esmeralda de Cristal Escape, no es de extrañar que se haya creado esta habilidad. Con esta habilidad, podré usar un chaleco para hacer cosas en el futuro. Originalmente, para mantener el clon durante mucho tiempo, se desarrolló especialmente el clon de energía, pero la fuerza del clon de energía aún era demasiado pobre y no era fácil recargarlo cuando la energía se agotaba al salir. Los clones de energía no pueden usar chakra, por lo que obviamente es imposible recargarse a través de la técnica Super Heavy Rock. En cuanto a otros métodos, son demasiado llamativos y no muy convenientes después de todo. Ahora, el sistema recompensa directamente a un clon y también hereda el pensamiento y las habilidades del anfitrión. En cierto sentido, no es diferente de Orochimaru. Sistema, si el clon muere, ¿me afectará? Orochimaru hizo la pregunta más preocupante. Hay innumerables ejemplos de clones que mueren y el cuerpo principal resulta gravemente herido en muchas novelas de cultivo inmortal, por lo que debe preguntarlo claramente. Anfitrión, no te preocupes. Aunque el clon es un individuo separado, el alma también se crea uno a uno según el anfitrión, pero si el anfitrión muere, no se verá afectado en absoluto. Aunque el alma está estrechamente relacionada con el anfitrión, no tiene nada que ver con él. El alma se disipará en el momento en que muera el clon, y el anfitrión perderá este clon como máximo. Nota. Solo puede haber un clon y esta habilidad no se puede volver a usar antes de que muera. Al igual que la gente común en tiempos normales, puede usar ninjutsu del alma, como la técnica de transformación espiritual o el sello fantasma. Pero si el cuerpo principal muere, el alma también se disipará instantáneamente, y es aún más imposible extraer el alma. Vaya, es un poco como el gato de Schrodinger. Los no muertos de fuera no pueden estar seguros de si el clon tiene alma. ¿No sería un gran problema usar este truco para intercambiar uno por uno con el dios de la muerte? Pensando en esto, Orochimaru estaba tan feliz, esta función por sí sola era suficiente para ser increíble. Aunque no sea tan ilimitado, el costo del clon no es sencillo, pero hay que probarlo para saber los detalles. ¡Guau! El paisaje debajo de Orochimaru es tan hermoso. Después de adaptarse a flotar en el cielo, Onglian observó con entusiasmo la escena que pasaba debajo, y esta voz también trajo a Orochimaru de vuelta a la realidad. Jeje, lo verás a menudo en el futuro, tal vez te canses de ello en el futuro. Después de ordenar los pensamientos en su mente, aunque también quería probarlo ahora, recién obtuve la habilidad, pero este lugar no es el lugar correcto. Sería malo si hubiera algún efecto secundario después de usar la habilidad. Bueno. Nunca me cansaré de un paisaje tan bello. Onglian asintió obedientemente, con una sonrisa en su rostro. Tal vez este era el momento más feliz para ella en los últimos tiempos. Aukye miró hacia abajo y vio un arroyo a tres kilómetros de distancia, y luego voló hacia el arroyo. Al mismo tiempo, Orochimaru dividió un clon de sombra. Tan pronto como apareció el clon de sombra, activó la función infrarroja de Aukye y pronto encontró a los animales en el bosque profundo de abajo, o la comida. Al momento siguiente, el clon de sombra voló en una dirección, mientras que el cuerpo de Orochimaru no cambió de dirección en absoluto y continuó volando hacia el arroyo. Esta escena hizo que Onglian sintiera mucha envidia y la luz de admiración en sus ojos se hizo más fuerte. Pronto, los dos llegaron al borde del arroyo. Onglian todavía estaba emocionado y pidió ayuda activamente. Recoge algo de leña y resuelve el problema del almuerzo primero. Después de encontrar un lugar fresco y abierto, Orochimaru le pidió a Onglian que recogiera leña. En ese momento, el clon de la sombra también regresó. Es conveniente tener visión infrarroja y es conveniente encontrar comida. En este momento, el clon todavía sostiene una cabra que pesa más de 100 kilogramos y un faizan salvaje en sus manos, pero se han desmayado. Hay que decir que el entorno natural del mundo ninja es bueno. Hay pequeños animales por todas partes en el bosque. Al salir no hay miedo de pasar hambre. El trabajo sucio y agotador lo hace naturalmente el clon. Orochimaru no tiene que preocuparse por desollar, cortar tendones y arrancar plumas de pollo. Después de recoger la leña, Onglian corrió al arroyo para observar. El pequeño no tiene miedo de estas escenas sangrientas. Orochimaru no pudo evitar sonreír. Es cierto. Ha matado a gente con sus propias manos y, a pesar de su edad, se graduó de la escuela ninja hace mucho tiempo. Los niños de hoy no están tan malcriados como los del futuro. Se gradúan de la academia ninja a los 9 años como máximo, a excepción de los que repiten, como G. Kogale. ¿Te imaginas que G. Kogale fracasara durante 3 años consecutivos si se graduara de la academia ninja el mismo año que Itachi? Por cierto, Shizune debería haber sido ascendida a Chunin. Pronto, todo el cordero asado estuvo dispuesto, y a su lado se estaba cocinando una olla de sopa de Faisan. Mientras tengamos tiempo, déjame ver que también dominas el ninjutsu. Orochimaru llamó a Onglian a su lado, con la intención de ver su nivel de fuerza actual. Yo, solo sé unos pocos ninjutsu simples. Onglian bajó la cabeza, tiró de las esquinas de su ropa con las manos y dijo con falta de confianza. Está bien. Te guiaré en el futuro. Déjame ver tu base primero. Al observar su complejo de inferioridad, Orochimaru sabía que los niños que crecían en un entorno así tendrían algún complejo de inferioridad hasta cierto punto. Pero es precisamente este tipo de niños los más fáciles de guiar. No solo son obedientes, sino que además cumplirán meticulosamente las tareas de entrenamiento que se les ordenen. Bajo la mirada alentadora de Orochimaru, Onglian ya no dudó y formó algunos sellos con sus manos. Escape de cristal Shuriken de cristal. Filas de shurikens aparecieron frente a ella, pero aún no había muchos, y la velocidad era lenta, lejos de ser difícil de detectar a simple vista. Liberación de cristal. Ruta pentagonal de cristal, a medida que se realizaba cada ninjutsu, Orochimaru también tenía una comprensión preliminar de la fuerza de Onglian. A excepción del llamativo límite de linaje, los demás movimientos y métodos de ataque eran demasiado conservadores. Su nivel era solo el de un genin, como mucho era más destacado entre los genins. Este nivel estaba bien para la gente común, pero sería una desventaja contra genins experimentados. Cuida tu cuerpo durante este periodo. Primero te enseñaré algunas habilidades físicas y técnicas de combate. Sí. La pequeña Ongliana sintió obedientemente y en sus ojos apareció un atisbo de determinación. Había una gran diferencia entre tener a alguien que te guiara y no tener a nadie que te guiara. Hiraiya, quien también era uno de los tres ninjas, era conocido por haber sido un holgazán cuando era niño, y sus calificaciones estaban muy por detrás de las de Orochimaru y Tsunade. No fue hasta que entró en la montaña Myoboku por casualidad y recibió la guía del sapo sapo que su fuerza alcanzó a los dos. Incluso un brillante Minato necesita la guía de Hiraiya, y el genio Uchiha Itachi también mejora su fuerza paso a paso bajo la guía de su superior Shisui. Sin mencionar que el segundo pilar viajó miles de kilómetros para estudiar y preferiría convertirse en un traidor y arriesgarse a que le quiten el cuerpo para seguir a Orochimaru. Puedes imaginar lo importante que es un buen maestro. Después de enseñarle a Onglian un conjunto de habilidades físicas, las habilidades físicas de Orochimaru no son malas. Sin mencionar que ya tiene una base, también ha mejorado mucho en estos años de lucha con Tsunade y las bestias con cola. Por supuesto, no se trata de trucos con forma de serpiente, Orochimaru sigue siendo muy serio. Solo confiar en el ninjutsu que grabó en la tierra prohibida de las técnicas de sellado es más que suficiente para enseñar a sus discípulos. Incluso si no tiene el escape de cristal y no puede enseñar mano a mano, aún es muy simple aprender por analogía. La enorme reserva de conocimiento es su mayor confianza. Yo también vengo de la etapa de estudiante y no enseño a un grupo de personas en la escuela ninja. La enseñanza individual es la mejor. Observa los métodos de enseñanza de Hiraiya y Tsunade, que son casi libres. Mientras la guía sea correcta, no hay necesidad de preocuparse por eso más adelante. Así la postura es incorrecta, hay que hacer fuerza de esta manera, de lo contrario es fácil torcerse. Orochimaru corrigió los movimientos de Onglian paso a paso. La tarea más urgente es mejorar su cuerpo y su estado físico. Para la mayoría de las mujeres, las habilidades físicas son puntos débiles, por lo que Orochimaru planea comenzar con el entrenamiento físico. El hierro debe ser duro antes de poder forjarse. Bueno. Bebe. Onglian apretó los puños y los agitó rápidamente frente a ella. Después de un rato, su carita estaba cubierta de sudor, pero sus ojos eran firmes y su expresión no se encogió. Quince minutos después, Onglian pudo completar con éxito un conjunto de habilidades físicas enseñadas por Orochimaru. Las habilidades físicas de este mundo no tienen las rutinas de la vida anterior. La mayoría de las llamadas habilidades físicas sirven para fortalecer el cuerpo y Orochimaru, naturalmente, no ha aprendido ninguna rutina. Habiendo experimentado cientos de batallas desde la infancia, la experiencia cuerpo a cuerpo resumida no se puede resumir en simples rutinas. Todas son técnicas de fuerza especial, como maximizar la fuerza y las técnicas de esquiva, técnicas de contraataque, etc. Son todas cosas prácticas. Sin embargo, no se puede hablar de estos métodos sin practicarlos. Lo mejor es practicarlos mediante la enseñanza en combate real. Sin embargo, el cuerpo de Onglian es demasiado débil. El cuerpo de un niño de seis o siete años es probablemente tan fuerte como el suyo. En poco tiempo estaba sudando profusamente. Sin embargo, esta pequeña niña es bastante perseverante y sus labios están fuertemente fruncidos porque está familiarizada con los movimientos. Está bien, hiciste un buen trabajo. Tómate un descanso y come más tarde. Orochimaru elogió a la pequeña Onglian. Onglian, que todavía estaba tensa, finalmente dio un suspiro de alivio y luego una sonrisa apareció en su rostro. Los niños son como niños. Elogiarlos es el mejor reconocimiento. Orochimaru nunca duda en elogiarlos. Señor Orochimaru, primero iré a lavarme las manos. Con eso, Onglian corrió hacia el río con una sonrisa en su rostro para lavarse las manos y la cara. Cuando regresó, Orochimaru ya le había servido la sopa de pollo y le había cortado un trozo de chuletas de cordero. Costillas de cordero, patas de gallina, el sueño de la quinta vigilia y la boca de la cuñada, estas son llamadas las cuatro grandes fragancias. Es bueno tener dos de ellos al mismo tiempo, y trataré de conseguirlos todos en el futuro. Gracias, señor Orochimaru. La pequeña Onglian se sintió un poco halagada cuando vio que Orochimaru le había servido la sopa de pollo, pero como ya estaba servida, solo pudo agradecerle rápidamente, lo cual fue muy educado. Come más y cuando te recuperes tendrás que realizar la misión. Mirando a la pequeña Onglian que había tenido hambre durante mucho tiempo pero todavía estaba un poco contenida, Orochimaru dijo estas palabras para hacerla sentir relajada. Realmente quería que Onglian la ayudara con algunas cosas en el futuro y realmente necesitaba entrenarla bien. Bueno. Escucho al señor Orochimaru. Después de eso, Shia Onglian también comenzó a comer la comida que tenía en la mano. Después de darle un morisco, no necesitó que Orochimaru le instara. El delicioso sabor era algo que nunca había probado antes. Después de beber un bocado de sopa de pollo, no pudo evitarlo y terminó la sopa rápidamente. Los faisanes son diferentes. Los ingredientes de alta calidad a menudo requieren solo una cocción sencilla. Además, la carne de este faisán es buena y se estima que tiene dos años y medio. Quedan muchos todavía. Sírvelos tú mismo. Al ver que parecía un poco avergonzada, Orochimaru sonrió y le dijo que todavía era un poco extraño conocerla por primera vez y que le llevaría tiempo acostumbrarse. Después de que ambos hubieron comido y bebido lo suficiente, Orochimaru se sentó a un lado y se limpió los dientes, mientras Shia Onglian corrió al arroyo para lavar las ollas y sartenes. Tú eres mi segundo discípulo. ¿Estás dispuesto a adorarme como tu maestro? Cuando regresó, Orochimaru le dijo estas palabras, lo que dejó un poco confundida a Shia Onglian. Ni siquiera sostuvo la olla de hierro en su mano y la dejó caer al suelo. En realidad, hubo muchas sorpresas en un día. Había ladrones atacando, volando y comida. Ahora dijo que quería aceptarla como discípula. Esto hizo que la cabeza de Shia Onglian zumbara. Onglian fue en efecto su segundo discípulo. El primero fue Sheng Su, y Ongdou aún no había sido aceptado. Incluso si lo hubieran aceptado, solo sería medio discípulo como máximo. ¿Es hoy mi día de suerte? ¿Estoy soñando? ¿Cómo puedo encontrar tantas cosas buenas? ¿Por qué? ¿No quieres? Orochimaru la miró como si estuviera tontamente asustada y dijo con una sonrisa. Esto hizo que Onglian volviera a sus sentidos inmediatamente, y su rostro quedó instantáneamente extasiado. Con un golpe, Shia Onglian se arrodilló rápidamente y le dio una palmada en la cabeza a Orochimaru. En opinión de Orochimaru, el escape de cristal de Onglian sigue siendo muy poderoso después de estar bien desarrollado, pero su personaje aún es un poco débil. Con una visión estrecha y un patrón insuficiente, sus logros son limitados. Quizás todas las mujeres que rodean a Orochimaru son así, como Ongdou y Onglian, que no tienen sueños. Ongdou solo quiere vivir una vida estable, mientras que Onglian quiere convertirse en el contenedor de reencarnación de Orochimaru. Cuando vi por primera vez el cuerpo del esobu de tres colas, me sorprendí y mi actuación fue realmente decepcionante. Por otro lado, Kimimaru tiene una fuerte convicción. No importa qué tipo de Hinchkriki seas, si no fuera por el problema de su cuerpo en el momento crítico, no existiría Gaara. Ven al gran escenario del mundo ninja si tienes un sueño. La ley de la selva, la supervivencia del más apto, se ha aplicado desde la antigüedad. Orochimaru se ha dotado de esa habilidad de avatar y no le importa cultivarla bien. ¿Por qué el límite de sangre bueno no puede desempeñar el papel más importante? El escape de cristal es similar al escudo de hielo, pero su dureza es un nivel superior al escudo de hielo. Esta habilidad se puede desarrollar bien. En cuanto a la restricción de las ondas sonoras, podemos encontrar una forma de resolverlo. Sin un límite de sangre perfecto, el Kamui Sharingan solo puede ser 50-50 con Kakashi. Incluso si el kunai es común, puede perforar el ojo del samsara en la mano de Boruto. Orochimaru sonrió, ayudó a Onglian a levantarse y le dio unas palmaritas en la ropa. Está bien, deberíamos empezar de nuevo. En el mundo ninja no existe una ceremonia de aprendizaje de tres golpes y nueve arcos. Es muy bueno poder hacer esto. Después de un simple empaque, Orochimaru llevó a Onglian al aire nuevamente. ¿Sabes dónde está la aldea Tianin en el país Tian? En el camino, Orochimaru le preguntó a Onglian. Aunque sabía la ubicación aproximada, no estaba seguro de la ubicación específica. Aunque ya había asumido la misión del país Tian antes, nunca había tenido la oportunidad de ir a su aldea ninja. Onglian ha estado activa en este lugar durante tanto tiempo que debería estar más familiarizada con él que él. Efectivamente, señaló en una dirección al momento siguiente. Allí, a veinte kilómetros de nosotros, se encuentra la aldea ninja más grande. Orochimaru ajustó ligeramente la dirección y Onglian continuó preguntando. Maestro, ¿cuál es el propósito de nuestro viaje? No es de extrañar que sea curiosa. Cualquiera se sentiría confundido si lo llevarán a rastras, y más aún si es un niño que está empezando. Primero investiguemos. Aún tenemos que ir a muchos lugares. Prepárense. Después de escuchar lo que dijo Orochimaru, Onglian volvió a preguntar. En su opinión, sólo debía hacer lo que el maestro le había ordenado. Poco después, los dos llegaron a la aldea Tian en el país Tian. Orochimaru no tenía planeado entrar en la aldea, sino que simplemente miró a su alrededor desde las imponentes alturas fuera de la aldea. Esta aldea es aún más incomparable que la capital imperial del país del Hierro. No sólo es pequeña en escala, sino que hay muy pocas personas que puedan percibir el nivel de un ninja superior. La ubicación es buena, en realidad es una zona llana. No es de extrañar que Orochimaru utilizara este lugar como su campamento base en la obra original. Un lugar rodeado de montañas y ríos es realmente adecuado para construir una aldea. Vamos al siguiente lugar. ¿Ah? ¿No vamos a entrar? Antes de que Onglian pudiera reaccionar, Orochimaru la levantó y voló. Esta vez llegamos demasiado rápido y nuestro objetivo no es sólo este lugar. Estarás ocupado después de que hayamos inspeccionado todas las aldeas ninja en los países pequeños. Aunque los siete países son pequeños, no es un problema conquistarlos, pero es fácil conquistar el mundo, pero difícil defenderlo. Sin suficiente mano de obra para administrar, Orochimaru probablemente estará exhausto. Lo que tiene que hacer ahora es prepararse primero y, al mismo tiempo, necesita reclutar algunos hombres. Ahora suspiro porque Konoha está llena de talentos. No sólo aparece un grupo de ninjas de élite cada pocos años o más de diez años, sino que incluso los mejores luchadores siguen apareciendo. No sólo están los pilares de Konoha como Ino y Shikacho, sino también la máxima potencia de combate como los tres ninjas y Colmillo Blanco. Luego, hay generaciones tras generaciones, como Minato, Kakashi, Migui y los doce pequeños hombres fuertes del futuro. Sólo pensar en eso hace que la gente sienta envidia. Miren a Orochimaru, él sólo puede atraer personas de otros lugares, y muchos de ellos fueron criados por él, como el trío del sonido. Realmente no es fácil empezar un negocio. Es difícil para Orochimaru ser padre y maestro a la vez, y tiene que encontrar tiempo para investigar y tiene que ir al jardín de infantes para encontrar buenos plantones cuando tiene tiempo. Y tiene que hacer estas cosas en secreto, siempre en guardia contra la organización Akatsuki y el remanente de pelo blanco de Konoha que se le acerca. Ya es una gran habilidad para Orochimaru establecer la aldea del sonido. No es suficiente entrenar a la generación más joven. Sólo hay una fuerza de combate de alto nivel como la mía en poco tiempo, y debemos reclutar a más personas durante la guerra actual. Orochimaru ha ordenado su memoria, ¿a quién debería encontrar? La organización Akatsuki está empezando y todavía está a cargo de Pine. No ha tomado el camino del mal, por lo que no debería ser un problema interceptar a algunas personas. Pensando en esto, Orochimaru rostros familiares pasaron rápidamente por la mente de Orochimaru, y luego analizó sus personalidades y hechos uno por uno. Lo primero que me vino a la mente fue el dúo inmortal. A la gente como Kakuzu sólo le importaba el dinero y además eran ninjas veteranos. Serían arrogantes y difíciles de controlar. Y la reputación de Idan, un loco sediento de sangre, no era muy buena. Si lo hubiera conocido cuando era un niño, podría haberlo entrenado. Su personalidad probablemente ya esté formada ahora. Dejando a un lado a los dos, veamos a Deidara. Probablemente aún no se haya convertido en un rebelde, y no sé si un artista y un científico pueden hablar entre sí. El escorpión de arena roja tenía rencor contra Konoha y sería imposible contactarlo antes de que desertara. ¿Por qué son todos unos lunáticos rebeldes? Orochimaru estaba un poco angustiado. No era fácil encontrar un ninja más fuerte y disciplinado. Kisame es bueno, lleva a cabo la misión honestamente, pero debe planearlo bien. Después de pensarlo, Kisame es la persona más adecuada para la organización Akatsuki en el futuro. La razón de su deserción es que fue traicionado por el capitán. En comparación con otras personas que mataron a sus propios miembros del clan, mataron al jefe de la aldea, robaron cosas y huyeron de casa, él es más confiable. Orochimaru no tiene otro significado, y definitivamente no está hablando de Itachi, Sasori, Kakuzu, Deidara y otros. Itachi traicionaría a Akatsuki sin dudarlo al enfrentarse a Konoha, Kakuzu también podría ser cazado con un alto salario y Sasori tomaría la iniciativa de buscar la muerte contra Chiyo. En cuanto a Kisame, tiene una personalidad fría y despiadada, y es meticuloso al llevar a cabo su misión, lo que es algo similar a Orochimaru. Se unió a Akatsuki porque Obito lo engañó con su plan Moneye. Simplemente se puso del lado equivocado. En su opinión, solo existe la misión y no tiene pensamientos inquietos. Por el hecho de que siempre comienza su conversación con Itachi llamándolo señor Itachi, se puede ver que el chico con cara de tiburón es tan educado como Orochimaru. No te pido que me llames señor Olider, solo llámame señor Orochimaru cada vez que nos encontremos. La redención comenzó con Kisame. Orochimaru había planeado ir a tierra antes de irse al mar, y el país del agua es un buen lugar. ¿Cuántas personas en apuros esperan que yo la salve? Parece que el viaje al país del agua debe estar en la agenda. Pero antes de eso, tengo que resolver un pequeño problema, Onglian se dio cuenta de que Orochimaru estaba perdido en sus pensamientos. Hablaba consigo mismo de vez en cuando, pero no lo molestaba. En cambio, reunía Chakra conscientemente. De todos modos, no tenía que preocuparse por volar. Mientras Orochimaru viajaba alrededor del mundo, Konoha e Iwagakure habían estado peleando de un lado a otro. A medida que pasó el tiempo, el viejo Murasaki regresó a la tierra e inmediatamente les contó a los ninjas de Iwagakure que conoció sobre su encuentro anterior. Aunque el viejo Murasaki y su Tsuchikage no se llevaban bien, los ninjas de Iwagakure todavía respetaban a este poderoso mayor. Los ninjas de Iwagakure cambiaron de color cuando se enteraron de lo sucedido y quisieron arrastrar al viejo Murasaki de regreso a la aldea para informar a Onoki en persona. Pero el viejo Murasaki no estaba dispuesto a hacerlo. Tenía miedo de Onoki, no por su fuerza, sino porque temía que el viejo siguiera enviándolo al campo de batalla. En ese momento, la vida y la muerte no dependerían de él, y podría ser el próximo An. Los ninjas de Iwagakure también sabían que no podían forzarlo, por lo que solo podían regresar rápidamente a la aldea de Iwagakure para informar al Tsuchikage. Un día después. ¿Qué? ¿El viejo Púrpura realmente huyó? ¿Aún no se sabe si An está vivo o muerto? Onoki golpeó la mesa y le dijo enojado al ninja que estaba arrodillado frente a él. Al mismo tiempo, su pequeña figura flotó frente al ninja y lo agarró del cuello. Tsuchikage-sama, según la descripción del mayor Púrpura, la situación debería ser correcta. Nuestros ninjas también encontraron el campo de batalla. El ninja temblaba de miedo, pero tenía que decir la verdad por muy desagradables que fueran las palabras. Orochimaru. No esperaba que Konoha tuviera una fuerza de combate tan fuerte. Onoki, furioso, odiaba a Orochimaru hasta la muerte. Destruyó dos armas biológicas en su aldea a la vez. Ahora, solo podía luchar contra Konoha con bayonetas. Envíen más gente, debemos enviarlos de regreso. Después de recibir la orden, los ninjas Anbu del bando se apresuraron a bajar para hacer los preparativos. Afortunadamente, no estaban luchando solos. También había dos aliados en la guerra, el país del agua y el país del rayo, que tenían el mismo objetivo. Después de perder al Hinchkriki, los ninjas de Iwagakure en la línea del frente volvieron a hacer ajustes y no se atrevieron a atacar tan agresivamente. Esta noticia también fue escuchada por los ninjas de Konoha no mucho después. Orochimaru desapareció durante tanto tiempo, pero no esperaba que se encontrara con dos Hinchkriki de Iwagakure. Dijo Hiruzen, haciendo una pausa en su pipa, y su expresión también estaba algo sorprendida. Se dice que la pelea fue muy intensa y ahora no sabemos cuál es la situación. H.M.P.H. ¿Cómo pudo Orochimaru contener a las dos bestias con cola? Podría haber sido golpeado hasta la muerte. Mitomonen habló por un lado, mientras que Danzo se mostró un poco desconfiado. Orochimaru todavía era útil y no quería que muriera tan rápido. En su impresión, aunque Orochimaru era uno de los tres ninjas, obviamente era imposible para él luchar solo contra dos Hinchkriki. ¿No viste que el equipo de Hiraiya huyó después de un enfrentamiento? Orochimaru solo pudo realizar algunos movimientos como máximo. ¿Cómo podían saber que Orochimaru se escondía tan profundamente? Era como un dragón en el abismo esperando que se juntaran las nupes y un tigre en el bosque esperando que se levantara el viento. ¿No dijo la inteligencia que él y el Hinchkriki de cinco colas perdieron contacto? Tal vez ambos estén heridos. Utatane Koharu también interrumpió, y todos estaban pensando en ello tan pronto como bajó la voz. Esta noticia fue enviada por el espía colocado por Konoha en la Tierra, y no se pudieron encontrar demasiados detalles. Pero de todos modos, esta noticia es muy importante para ellos. No están pensando en la seguridad de Orochimaru, tal vez la tercera generación esté un poco preocupada. En cuanto a los demás, todos están pensando en cómo pelear una hermosa batalla sin el Hinchkriki. El equipo responsable de lidiar con los Hinchkriki seguirá esperando, la Tierra puede respirar aliviada y la mano de obra adicional puede enviarse a la Tierra del Rayo. El Ocage fue el primero en romper el silencio. La presión de entrar en guerra con dos grandes países al mismo tiempo era realmente muy grande. No tenía intención de aprovechar la oportunidad para contraatacar al país de la Tierra, sino que tomó medidas defensivas. Y rucen, deberíamos aprovechar la oportunidad para atacar la Tierra de los inmortales. Danzo saltó a cantar una melodía diferente en un momento inoportuno. Como al conde Konoha, siempre ha sido más radical y las bajas son sólo números para él. A Danzo, que está ansioso por presumir, esto no le importa. También planea aprovechar la guerra para obtener el mayor beneficio posible. Sólo Danzo, que posee la raíz, puede hablar con tanta seguridad al Ocage. Los otros dos ancianos que no tienen poder real no participaron en la discusión entre los dos. La situación actual es básicamente estable y el campo de batalla del país del Rayo es la máxima prioridad. No puedes interferir en este asunto. El Ocage también insistió en su propia opinión sin dar un paso atrás. Luchar no es un juego de niños y no puedes hacerlo a tu antojo. Sin embargo, el Ocage no dijo nada absoluto. El Ocage puede recuperar el poder y administrarlo, o puede dividir el poder y equilibrarlo, pero no puede ser el único que tenga la última palabra. ¿Qué sentido tiene celebrar una reunión como esa? Así que volvió a decir, puedes ir a la tierra de la tierra para supervisar la batalla. Puedes decidir la forma específica. De todos modos, la línea del frente no puede permitirse perder. Al ver que su viejo amigo dio un paso atrás, Danzo todavía estaba un poco insatisfecho, pero dejó de hablar. Sería bueno si tuviera una razón para intervenir. En ese momento, los generales no obedecerían las órdenes de las tropas de afuera y él tendría la última palabra. Danzo, que ya tenía planes en mente, ya había pensado en cómo sacar provecho de esta batalla. Sin mencionar el dinero que se ganaría con la guerra, estaba justificado aprovechar la oportunidad para expandir la fuerza de la raíz. No mucho después, un mensaje se difundió entre los ninjas de Konoha de que Orochimaru derrotó a los dos Hinchkriki de la aldea de la roca oculta por su cuenta. No se sabe si esta noticia fue difundida deliberadamente por alguien. Al principio era algo normal, pero con el tiempo la noticia se fue volviendo cada vez más escandalosa. Ya existían nuevas versiones entre los civiles, como Oye, escuché que Orochimaru mató a dos monstruos de la tierra y dejó que nuestro Konoha obtuviera una gran victoria. Una cierta tía lo dijo con seguridad, como si lo hubiera visto con sus propios ojos, llena de confianza. Otro ejemplo. Tus noticias no están actualizadas. Mi primo segundo está en la línea del frente. Me dijo que Orochimaru no solo rompió la ofensiva de la aldea oculta de la roca, sino que también dañó gravemente al Tsuchikage. Ya lo he dicho antes, entre los tres ninjas, Orochimaru es el más prometedor, temas como este están por todas partes y los funcionarios de alto nivel de Konoha no salieron a desmentir los rumores. Este tema ha aliviado la atmósfera solemne en la aldea recientemente. Al mismo tiempo, también elevó la moral disfrazada. Los ninjas que conocían la verdad también tenían más confianza en esta guerra. Y una persona que apareció poco después pareció confirmar las suposiciones de los aldeanos, llevando la discusión de los residentes de Konoha a un clímax. Señor, señor Orochimaru, ¿ha vuelto? Tan pronto como Orochimaru, que se había vuelto a poner el protector de frente de Konoha, llegó a la entrada de la aldea, dos ninjas que custodiaban la puerta vinieron a saludarlo. ¿Eh? ¿Pasa algo? Orochimaru miró a las dos personas con algunas dudas. Aunque no estaba acostumbrado a atravesar la puerta, no debería estar tan sorprendido, ¿verdad? Sin pensarlo demasiado, Orochimaru caminó lentamente hacia el pueblo. Los civiles que se encontró en el camino lo miraron con respeto, lo que lo dejó un poco desconcertado. ¿No es solo un viaje? ¿Por qué todos me miran como a un ídolo? ¿No queda nadie en Konoha? ¿Me he convertido en un salvavidas? Confundido, Orochimaru llegó rápidamente al edificio del ocaje para informarle la situación al ocaje. Así está la situación. Volví en cuanto mejoré de mi lesión. En la oficina del ocaje, Orochimaru se paró frente a su escritorio y describió la situación general de su viaje. Sentados frente a él no solo estaban el ocaje, sino también los otros tres funcionarios de alto nivel de Konoha. Este asunto estaba relacionado con el Hinchkriki de la aldea de la roca oculta. No era suficiente con informarle al ocaje, también debían estar presentes los otros funcionarios de alto nivel. ¿Estás diciendo que el Hinchkriki de cinco colas desapareció después de que ambos resultaron heridos? Utatane Koharu preguntó primero. Aunque la generación anterior de ninjas había experimentado una guerra, las aldeas aún no habían domesticado a los Hinchkriki en ese momento y no los pusieron en el campo de batalla. No había un concepto específico del poder destructivo de los Hinchkriki en el campo de batalla, solo que eran muy fuertes. Además, los Hinchkriki también tenían fortalezas y debilidades. Personas como Mezukage Yagura o Six Tiles Yukito, que solo podían usar el poder de las bestias Konkola, no eran tan fuertes. Puede que todavía le tengan miedo a las simples bestias Konkola, pero puede que a los Hinchkriki no. Miren a Naruto en el futuro, lo controlaron en minutos. Casi. Si el Hinchkriki de cuatro colas no se hubiera ido a algo, no creo que hubiera sido fácil escapar si los dos unieran sus fuerzas. Orochimaru miró a los ancianos frente a él con una cara seria y dijo con seriedad. No podía decir que podía vencer a dos Hinchkriki. Nadie creería esta noticia impactante. Si fuera verdad, los viejos de Konoha tendrían miedo. Olvídate de la voluntad del fuego. Orochimaru no tiene ese tipo de cosas. Si quieres restringirlo y canjearlo por beneficios, ¿ser un anciano? ¿Ser un ocaje? Obviamente, es poco probable. Vuelve y recupérate primero. No abandones la aldea durante este periodo. Puedes ser convocado en cualquier momento. El tercer ocaje finalmente le pidió a Orochimaru que se fuera primero. No había fluctuaciones emocionales en sus ojos y los otros tres ancianos no dijeron nada que pudiera dificultar las cosas. Mirando la espalda de Orochimaru alejándose lentamente, los ojos del tercer ocaje mostraron un indicio de profundo significado, y fumó con más frecuencia. Hiruzen, ¿qué opinas? ¿Qué tan creíbles son las palabras de Orochimaru? Tan pronto como la figura de Orochimaru desapareció, Mitomón rompió el silencio. Después de todo, Orochimaru era discípulo de Sarutobi y Hiruzen, y si sabía algo, era que su maestro era quien tenía más voz y voto. ¿Creo que está escondiendo algo? A Danzo no le importaba lo que pensaran los demás y fue el primero en expresar sus pensamientos. No creía que Orochimaru tuviera un nivel de conciencia tan alto y sirviera a Konoha con todo el corazón y sin ningún egoísmo. Si fuera él, Danzo sería más o menos igual. Aunque no conocía a Orochimaru tan bien como a Sarutobi y Hiruzen, pero después de trabajar con Orochimaru durante tanto tiempo, más o menos sabía que Orochimaru era un tipo que no se rendiría hasta ver al conejo. ¿Cuándo se convirtió en un hombre desesperado? Aceptó una misión al azar y salió a pelear con los Hinchkriki. Si fuera una persona normal, definitivamente huiría a la primera. Miren al equipo de Jiraiya, ¿cómo pudieron quedarse y pelear hasta la muerte? No importa lo que haya ocultado, al final fue beneficioso para Konoha. Todos tenemos motivos egoístas. Mientras no haga nada que perjudique los intereses de Konoha, es un héroe. Sarutobi y Hiruzen exhaló pesadamente. Sintió que no podía ver a través de su discípulo cada vez más, especialmente después de mezclarse con Danzo en los últimos años, era evasivo al hacer las cosas. Pensando en esto, miró a Danzo significativamente, y Danzo también lo miró a los ojos penetrantes, pero podría ser culpable, por lo que rápidamente retiró la mirada. ¡Hum! Si Orochimaru hace algo que enfade a los cielos y a la gente, mis raíces serán las responsables de acabar con los barrenadores de Konoha. No hace falta que me digas que seré el primero en no dejarlo ir. Dijo Danzo con rectitud, y sonó así, en realidad era un ladrón gritando atraten al ladrón. Es necesario recopilar más información sobre este asunto antes de poder concluirlo. Ahora que el problema de los Hinchkriki se ha resuelto, necesitamos elaborar un nuevo plan. El tema de Orochimaru que Utatane Koharu se saltó fue sobre el ajuste del diseño de la línea del frente. Después de salir del edificio de locaje, la expresión de Orochimaru también se relajó. Su mirada solemne original desapareció y luego apareció una expresión de consuelo. No hay ninguna herida interna, es sólo una mentira para engañar a la gente. Orochimaru no tiene miedo de que los ancianos lo descubran. ¿Y si lo descubren? Realmente se ha esforzado. Si no se le permite salir de la aldea, entonces puede irse. Luchar y matar todo el día es lo más aburrido. Es más cómodo investigar en la aldea. Puedes ofender a otros altos funcionarios, pero no puedes darle la cara a su maestro. Lo más importante es que este cuerpo suyo es un clon espejo que acaba de recibir, y el cuerpo real todavía está vagando afuera con un glían. Es casi lo mismo que él supuso. Después de dividir este clon, el cuerpo real de Orochimaru cayó en una debilidad sin precedentes, y era un poco difícil incluso mover sus dedos. Este no es un clon, le han quitado el 99% de su vitalidad. Afortunadamente, no existe una situación que ponga en peligro la vida sexual, al igual que si tienes una enfermedad grave, tienes que acostarte unos días, esperando que el chakra se recupere gradualmente. El clon también permaneció con el cuerpo original durante dos días antes de regresar, pero no perdió el tiempo, justo a tiempo para enseñarle a este pequeño. El clon se encontró con el ocaje tan pronto como regresó a Konoha. Incluso el ocaje que vio crecer a Orochimaru no pudo ver nada malo en el cuerpo de Orochimaru, y mucho menos en otras personas. No mucho después, Orochimaru regresó a la residencia de Tsunade, y tan pronto como se abrió la puerta, una pequeña cabeza apareció desde la cocina. —¡Ah, tío! Shizune se apresuró y se arrojó a los brazos de Orochimaru. —Está bien, está bien. Ya eres muy mayor. Orochimaru se frotó la cabeza. —Esta no es la niñita que lloraba al principio. —Escuché que fuiste al campo de batalla. Mi maestro y yo estábamos muy preocupados. Shizune soltó a Orochimaru un poco avergonzada, con preocupación en sus ojos. Aunque Orochimaru había desaparecido durante mucho tiempo en el pasado, era un período pacífico sin ninguna guerra. Ahora es diferente. Muchos rostros familiares a su alrededor han ido al campo de batalla y no han podido regresar. Esto hizo que Shizune, que nunca había visto los peligros del campo de batalla, sintiera el horror de perder la cosechadora de guerra por primera vez. —Escuché que te ascendieron a Chunin. Pensé que también estabas en la primera línea. Orochimaru cerró la puerta y entró al patio. Cuando escuchó este tema, el rostro de Shizune mostró primero una sonrisa brillante, y luego desapareció gradualmente. Orochimaru se rió entre dientes ante su velocidad para cambiar de rostro al estilo de la ópera de Pekín. —¿Qué? ¿No estás contento por haber sido ascendido a Chunin? Orochimaru le pellizcó las mejillas. La carita de la niña ya no es tan fácil de pellizcar como cuando era niña. Es porque fui ascendido a Chunin que iré al campo de batalla en dos días. El maestro también me dijo que fuera a la logística como ninja médico para ganar experiencia. Si regresas dos días después, no me verás. Shizune dijo de mala gana, sin saber si era porque Orochimaru regresó tarde o por el campo de batalla. —Jeje, ya eres un pequeño adulto, es hora de salir y conocer el mundo. Ignorando sus quejas, Orochimaru caminó directamente hacia la cocina. Antes de que pudiera acercarse, se escuchó otra voz. —Hermana Shizune, ¿quién está aquí? Orochimaru supo quién era cuando escuchó la voz. Tan pronto como entró a la cocina, vio una pequeña figura lavando verduras, con un par de ojos vivaces mirando a Orochimaru. —Maestro, Orochimaru. Redbean se puso de pie emocionada, con las manos mojadas y perdida. —Soy Redbean, gracias por tu arduo trabajo. Orochimaru también dio un paso adelante y le frotó la cabeza. Después de no ver a Redbean por un tiempo, tenía un protector de frente ninja en la frente, que era el símbolo de convertirse en ninja. —No, está bien, Redbean está muy feliz de que el maestro haya regresado. Al ver a esta adorable y tonta chica, Orochimaru no podía entender cómo Orochimaru había podido hacer eso en su vida anterior. De todos modos, ahora le gusta esta chica simple. Era la hora de cenar y Orochimaru simplemente fue a la cocina a cocinar. No había tenido muchas comidas decentes en estos días. Luchar es problemático. Hay que tener cuidado al hacer fuego. Hay que tener miedo de que te toquen y te corten la garganta mientras duermes. Aunque Orochimaru no tiene miedo, tiene que estar alerta de vez en cuando. Con la ayuda de dos personas, rápidamente se prepara una mesa de platos suntuosos. Tsunade no sabía dónde había estado jugando. Al ver que Orochimaru regresaba, no preguntó mucho. Fue a la mesa sola. Shizune incluso tomó un tazón para servirle la sopa. Jeje, sabes cómo disfrutar. ¿Volviste a la hora indicada para la cena? Orochimaru ridiculizó a Tsunade sin dudarlo, pero esta mujer es un poco terca. ¿D.S.K., a quién le importa? Aunque su expresión era de desdén, sus manos no dejaban de moverse. Parecía que solo estaba bromeando, comeré lo que esté listo, ¿qué puedes hacer? ¿No te gusta? Si no te gusta, ¿puedes echarme de la casa? Es fácil cambiar los corazones de viejos amigos, pero se dice que los corazones de viejos amigos son fáciles de cambiar. Orochimaru también suspiró impotente, y Shizune a su lado miró a Orochimaru con una mirada perpleja. Tío serpiente, ¿qué quieres decir? ¿Por qué parece que el profesor ha cambiado de opinión? Redbean también miró confundida, parpadeando y mirando a Orochimaru, y luego a Tsunade. Jeje, los niños preguntan sobre asuntos de adultos. Lo entenderás cuando crezcas. Shizune se dio unos golpecitos en la cabeza con los palillos y no pudo evitar fruncir los labios con insatisfacción. Hace un momento le había dicho que era una pequeña adulta, pero ahora la trataba como a una niña. Jeje, si el tío serpiente cuida mi comida por el resto de mi vida, puedo considerar estar con él cuando sea mayor. Tsunade le puso los ojos en blanco a Orochimaru y quiso hacerme rendir frente a la generación más joven, ¿qué sueño? Por desgracia, el mundo de los adultos es demasiado complicado. Redbean también dijo con emoción, y de repente sintió que sería bueno poder comer comida deliciosa como está todos los días. No es de extrañar que tal falta de ambición lo convierta en un otaku gordo en el futuro, y su cuerpo es tan gordo que es insoportable mirarlo. Por cierto, tío Snake, Ondou se ha graduado y la escuela ninja aún no lo ha arreglado. ¿No dijiste que lo aceptarías como discípulo? Shizune preguntó de nuevo. Ondou corría hasta aquí todos los días después de graduarse, esperando con ansias el regreso de Orochimaru todos los días. No es de extrañar que esté tan ansiosa, porque los graduados de la misma clase ya han hecho arreglos y formado sus propios equipos ninja, y ella es la única que no se ha establecido. No es que la academia ninja haya olvidado a esta persona, pero todos saben que Ondou parece ser el discípulo designado de Orochimaru. Naturalmente, no es adecuado designar a otros profesores para que dirijan el equipo. Al menos, se debe consultar la opinión de Orochimaru. Los tres ninjas aún tienen algunos privilegios. Oh. No es imposible. ¿Qué opinas, Ondou? Orochimaru miró los grandes ojos expectantes y supo sus pensamientos sin preguntar. Estoy dispuesto, señor Orochimaru, por favor acéptame como tu discípulo. Redbean, que ya estaba arrodillada, rápidamente dejó el cuenco y los palillos en sus manos, se sentó erguida y se inclinó ante Orochimaru, o hizo Koutou. En ese momento, un sonido mecánico familiar resonó en la mente de Orochimaru. Inesperadamente, este clon también podría desencadenar la trama. Al mismo tiempo, también se escuchó un sonido en la mente del cuerpo original de Orochimaru, que se encontraba a miles de kilómetros de distancia. Se detecta que el anfitrión ha desencadenado la trama, el aprendizaje de Redbean. El anfitrión tiene las siguientes opciones. Acepta a Redbean como discípulo y obtén una recompensa en forma de marca de lealtad, una habilidad que puede hacer que las personas sean completamente leales al anfitrión. Aniégate a aceptar un discípulo y obtendrás como recompensa el dominio del engaño. Orochimaru eligió a la primera sin dudarlo. En cuanto a la segunda, ¿maestría en el engaño? Si no la acepta, ¿se convertirá en un mentiroso? Parece que realmente dijo que la aceptaría como discípula después de que se graduara. ¿Cómo puede un joven hacer trampa? ¿El siguiente paso es un ataque furtivo? Jamás se deben hacer cosas que no sean morales. Felicitaciones al anfitrión por obtener la marca de lealtad. Marca de lealtad. El anfitrión puede usar la marca de lealtad en otros, y el usuario siempre será leal al anfitrión. Nota. La marca no funciona en personas con una fuerte hostilidad. Cuanto más fuerte seas, más tiempo y energía consumirás. Nota. Como investigador, ¿cómo puedes no tener un asistente leal? Lo que necesitas es lo que obtienes. Estaba pensando en anexar los siete países por la fuerza, pero no esperaba obtener esta habilidad. Esto es simplemente una marca de esclavo. El único inconveniente es que no funciona en personas más fuertes que Orochimaru, y tampoco funcionan enemigos hostiles. Así es, si no hay restricciones, ¿por qué luchar y matar? Simplemente pongan una marca en los cinco cajes y el mundo estará en paz. Al ver que Orochimaru no habló durante mucho tiempo, Tsunade estaba un poco impaciente y pateó a Orochimaru con su pie. ¿HMM? Bien. Redbean, practicarás conmigo en el futuro. Orochimaru volvió en sí y dijo con una sonrisa. ¿Cómo podría romper su promesa? Había esperado tanto tiempo y finalmente vio la luna. Era hora de recoger los frutos. Realmente necesito un asistente para hacer mi investigación. Es un poco aburrido tener clones de sombras todo el día. Es más interesante comunicarse con más personas. Redbean es realmente buena. Se porta bien y es obediente. Su talento puede ser un poco pobre, pero eso no es un problema. No quiero que vaya al campo de batalla a matar al enemigo. No me importa entrenarla en los últimos años que llevo viviendo en Konoha. No requiere mucho esfuerzo. Después de recibir una respuesta positiva, Redbean se inclinó ante Orochimaru unas cuantas veces más con entusiasmo. Pero los días serán un poco aburridos y duros en el futuro. No te quejes del profesor estricto cuando llegue el momento. Orochimaru le dio a Redbean otra oportunidad de prevención, para que no se arrepintiera más tarde. Cuando crezca, no vayas a decirle a Orochimaru. Antes no tenía elección, pero ahora quiero ser una otaku gorda y muerta. Bueno. No tengo miedo. Trabajaré duro, sin duda. Estas palabras no apagaron el entusiasmo de Ungdou, pero sus ojos se volvieron más decididos. Está bien, está bien, comamos. Es solo un asunto trivial, ¿por qué te preocupas tanto por eso? Tsunade dijo tristemente. La frente de Ungdou estaba roja por el chichón, pero ella no sabía cómo ser amable con las mujeres. Jaja, vamos. Celebremos por nuestro pequeño Ungdou. Shizune levantó la bebida del vaso y Ungdou no pudo evitar reírse y la siguió de cerca. Orochimaru y Tsunade también levantaron sus copas. En ese momento, todos olvidaron sus problemas y disfrutaron al máximo de este hermoso momento. Por otro lado, Orochimaru, que estaba a miles de kilómetros de distancia, también llegó a la aldea ninja de nieve en el país de la nieve. Orochimaru planeó venir aquí primero, luego ir al sur al país de las aguas termales y finalmente ir al país del agua, que sería más conveniente. La aldea ninja en el país de la nieve está ubicada en el centro norte del país de la nieve, cubierta de hielo y nieve durante todo el año, similar al país de hierro. Es sólo que aquí la nieve es más espesa, y las casas son todas blancas, iguales todo el año, y en el país del hierro hay invierno y verano. Vamos. Entremos y echemos un vistazo. Orochimaru no esperó afuera esta vez, sino que llevó a Unglian a la aldea. En ese momento, Unglian ya llevaba un suéter verde oscuro, que había comprado en un mercado de un pequeño pueblo en el camino hacia aquí, lo que era muy acorre con el temperamento de Unglian. El mundo ninja implementa el sistema de un país y una aldea, pero esa aldea significa que sólo puede haber una aldea ninja, y también es con el propósito de entrenar a los ninjas de manera concentrada. En cuanto a pueblos y ciudades comunes, hay más. De lo contrario, ¿esperarías que un pueblo pudiera gobernar un territorio tan grande? ¿A cuántos lugares y aldeas corrió Tsunade en el mundo ninja? Si sólo había unas pocas aldeas en el mundo ninja, ¿por qué correría miles de kilómetros sólo para ir a la única aldea de su país a jugar? Unglian no preguntó después de escuchar lo que dijo Orochimaru. No parecía razonable correr hasta aquí para echar un vistazo y luego irse. ¡Alto! ¿Qué estás haciendo? Al igual que en el país de hierro original, Orochimaru y Rebeam también fueron detenidos por los dos ninjas que custodiaban la puerta. Al mirar a los dos que llevaban una armadura blanca especial, Orochimaru supo que se trataba de una armadura de chacra especial fabricada en su país. Orochimaru no se resistió, sino que los siguió para buscar en su cuerpo. Todo había sido guardado, incluso los dos cuchillos que llevaba en la cintura desaparecieron. En cuanto a dónde lo guardaron, la forma antigua es que una gran serpiente puede contener un barco en su estómago. Durante este período no hubo ninguna dificultad. Pronto, Orochimaru y Unglian se registraron y entraron en la aldea. A diferencia del país del hierro, la gente del país de la nieve parece haberse adaptado a un lugar tan frío. Los vendedores ambulantes instalan puestos en la calle como siempre, entre el hielo y la nieve. Este país tiene sus propios ninjas, industria pesada y la tecnología de chacra es mucho mejor que la de otros países. Orochimaru también vio a muchos ninjas que llevaban armaduras especiales y los observó con atención. Por lo que observó, se puede decir que esta armadura es la más avanzada del mundo ninja. ¿Por qué solo Kakashi y su grupo vinieron aquí en la obra original? Orochimaru no podía entender por qué una tecnología tan avanzada no era recordada por nadie. No solo este tipo de armaduras, sino también proyectores, micrófonos, dirigibles, trenes, automóviles y otras tecnologías de punta. Son mucho más avanzados que las demás aldeas ninja. No sé si los cerebros de otros países están oxidados y son indiferentes a tanta alta tecnología. En cuanto a Orochimaru, es lo mismo. Él solo sabe estudiar el cuerpo humano. La razón por la que este país es tan rico es que el rey es un daimyo y un investigador científico. No sé quién está en el poder ahora. Según su impresión, después de que murió el padre de Fenguash y Auxue, su tío Fenguanuta usurpó el trono. Después de diez largos años, el equipo de Kakashi llevó a Fenguash y Auxue de regreso al país de la nieve para recuperar el poder real. Señor, ¿a dónde vamos ahora? Después de entrar al pueblo, Onguyan finalmente no pudo contenerse y miró a su alrededor las bulliciosas calles. El rostro de Orochimaru ha cambiado mucho con respecto a antes. Por seguridad, se hizo algunos disfraces, se ató el pelo largo y se vistió como un ronin. Por supuesto, esa mirada se debe a que le preocupa encontrarse con conocidos. Cuando hay extraños, Onguyan solo le permite llamarlo señor. Vamos primero al restaurante. Como dijo, Orochimaru caminó hacia un restaurante que estaba frente a él. Este tipo de lugar es el más fácil para obtener información. No sobreestimes lo calladas que son estas personas. Nada más entrar en el restaurante, una ola de aire caliente nos golpeó en la cara. La diferencia de temperatura entre el interior y el exterior parecía la de dos mundos diferentes. Era la hora del almuerzo y había un flujo constante de gente. Hola, invitado, ¿qué te gustaría comer? Orochimaru encontró una pequeña mesa vacía en la esquina, y tan pronto como él y Onguyan se sentaron, un camarero llegó con un menú. Dos porciones de ramen. Después de mirar a su alrededor, descubrió que muchos de los nombres de los platos eran desconocidos, por lo que simplemente eligió el ramen más simple. Sería vergonzoso si pidiera platos extraños a los que no estaba acostumbrado. El camarero bajó rápidamente para hacer los preparativos. Orochimaru cogió la tetera y sirvió una taza de agua caliente para él y para Onguyan, mientras observaba atentamente a los invitados en el restaurante. La categoría de este restaurante no es baja, lo que indirectamente demuestra que las personas que vienen aquí a consumir son todas adineradas. Estas personas conocerán cada vez más noticias reales, al menos más cercanas a los hechos que la versión contada por la tía de al lado. Efectivamente, justo después de estar sentado un rato, Orochimaru escuchó a alguien en una mesa a tres o cinco metros de distancia discutiendo un tema que le interesaba. Escuché que la princesa Xiaoxue escapó y fue capturada nuevamente. ¡Qué mala suerte! Un joven con mejillas rojas y un fuerte olor a alcohol le dijo a sus dos compañeros de la misma mesa, con un tono lleno de regodeo. Jeje, ¿quién dijo que no lo era? Este es su tercer intento de escapar este año. El hombre que estaba sentado frente a él con una mirada maliciosa en sus ojos respondió. Pero realmente eran amigos con ideas afines. ¡Shh! ¡Shiju, Oshue, habéis bebido demasiado! ¡No habléis de asuntos de estado! Quizás este tema era más delicado y el compañero que se mantuvo sobrio rápidamente detuvo la discusión de los dos. Al mismo tiempo, miró a su alrededor, temiendo que los demás escucharan su tema anterior. ¡Oh! Parece que las cosas no son sencillas, ni siquiera la introducción es suficiente. Orochimaru tomó un sorbo de agua caliente, miró a la multitud en la mesa y una pizca de sorpresa brilló en sus ojos. Siéntete un rato. Voy a comprar un paquete de cigarrillos. Orochimaru se levantó y caminó hacia la puerta, dejando a Onguyan con una mirada confusa en su rostro. ¿Compras cigarrillos? ¿Fumas? Después de un rato, el camarero trajo dos tazones de fideos y Orochimaru simplemente regresó. Pruébalo y cómelo mientras esté caliente. Entonces Orochimaru ignoró a la gente que lo rodeaba y le pidió a Onguyan que comiera. A mitad de la comida, las tres personas de la mesa de al lado pagaron primero la cuenta y se marcharon tambaleándose. ¡Uh! ¡Uh! Las tres personas temblaron cuando fueron arrastradas por el viento frío tan pronto como salieron. ¡Oh! ¿Está bien que regreses sola? Llevaré a Shiyu de regreso. Bebió demasiado. El sobrio compañero sostuvo al borracho Shiyu y le dijo a Oshue, quien también bebía mucho. No, no hay problema, mi casa está cerca, tengan cuidado. Oshue dijo de manera intermitente, este tipo de cosas se han vuelto comunes, no importa cuánto beba, aún puede llegar a casa. Los tres volvieron a hablar entre sí y acordaron beber hasta saciarse la sed la próxima vez. Oshue, que se había separado de los dos, se tambaleó hacia su casa. Aunque estaba un poco mareado, todavía no podía caminar. Cuando llegó a un callejón apartado, se detuvo y, sin darse cuenta, se bajó los pantalones para orinar. Con un temblor, todo se volvió aburrido. Cuando terminó de orinar y se ató el cinturón, una voz que lo heló hasta los huesos sonó en sus oídos, y al mismo tiempo le colocaron un cuna y en el cuello. Es incivilizado orinar y defecar en cualquier lugar. Al sentir el frío toque del metal en su cuello, Oshue sintió la necesidad de orinar nuevamente justo después de terminar de orinar. Misericordia, misericordia, señor. Hacía frío en pleno invierno y el viento del norte aullaba. La embriaguez se disipó al instante con esta conmoción y en su frente aparecieron finas gotas de sudor entre el hielo y la nieve. Yo pregunto, tú respondes, si dices una palabra más sin sentido, me aseguraré de que no veas el sol mañana. Oshue solo quería decir que aquí no hay sol todo el año. Aunque pensaba eso en su corazón, su cuerpo era muy honesto y ya sintió rápidamente. ¿Quién está en el poder en el país de la nieve ahora? Orochimaru hizo primero la pregunta más importante. Si fuera el padre de Feng Washi Auxue, seguiría siendo cauteloso, pero si fuera Feng Wanutao, no dudaría. Feng, señor Wanutao. Efectivamente, ha sido usurpado por este ambicioso hombre en busca de poder. ¿Dónde vive habitualmente Feng Wanutao? ¿Cómo es el sistema ninja de la aldea ninja de la nieve? Primero quería entender el sistema de poder de la aldea ninja de la nieve para ver si era el mismo que el sistema ancestral de Konoha. En realidad, había muy pocas noticias sobre el país de la nieve y era un poco misterioso a los ojos de los forasteros. El corazón de Auxue dio un vuelco cuando escuchó esa pregunta. Ya había descubierto que esa persona definitivamente no era un residente del país de la nieve. ¿Podría ser que un ninja de otro país hubiera atacado? Incluso con esta idea, no se atrevió a actuar precipitadamente. El toque en su cuello había matado su coraje. El rey, naturalmente, vive en el palacio, y la aldea ninja de nieve es administrada conjuntamente por el rey y dos ninjas de nieve de alto rango. Auxue contó toda la información que sabía y luego Orochimaru hizo algunas preguntas más sobre Fuganuto y Fugakoyuki. Sin embargo, Auxue era sólo un civil y la mayor parte de lo que sabía era sólo sentido común. No conocía información más profunda como el número de ninjas superiores y la ubicación de Fugakoyuki. No, no me mates, ya te he dicho todo lo que sé, perdóname la vida, tengo un anciano, ignorando a este cobarde sin carácter, Orochimaru obtuvo la información general que quería, formó un sello con una mano y liberó un ninjutsu que recordaba claramente. Al momento siguiente, Auxue se estremeció de repente y sus ojos quedaron aturdidos. Oye, ¿qué me pasó hace un momento? Maldita sea, porque tengo los pantalones un poco mojados, después de decir eso, se desató el cinturón y volvió a orinar, el clon fue liberado y un mensaje llegó a la mente de Orochimaru. Después de comer el último bocado de fideos, Orochimaru se sintió renovado. ¿Estás lleno? Mirando a Onguyan que ya se estaba limpiando la boca, Orochimaru preguntó con una sonrisa. Sí. Asintió con la cabeza y eructó involuntariamente, y sus mejillas, que ya estaban un poco rojas por el frío, de repente se convirtieron en el trasero de un mono. Vamos, te llevaré a lucirte. Levantando un poco avergonzado Onguyan, Orochimaru fue al mostrador para pagar la cuenta primero y luego salió de la tienda. ¿Pretender ser genial? Onguyan miró a Orochimaru con expresión perpleja. Era la primera vez que escuchaba esa nueva palabra. Fingir ser Cole es algo reservado para quienes están preparados. Levi dijo una vez que toda simulación exitosa es inseparable de esfuerzos secretos. Los esfuerzos detrás de cada simulación exitosa son sólo por el hecho de tener algo que presumir. Cuando no hay nada que presumir, buscarán oportunidades para crear oportunidades para presumir. El objetivo final de nuestra generación es dejar que los demás te vean presumir y nunca dejar que otros presuman delante de ti. Fingir ser genial significa que se trata de un esfuerzo secreto. Un artista dijo en su vida anterior. La gente vive para presumir. A mí me encanta presumir desde que era un niño, y ahora puedo presumir. Simplemente sígueme y entenderás lo que es el poder del dominio. Era tarde por la noche y cada vez había menos peatones en la calle. Orochimaru llegó a Onguyan al edificio más alto de la aldea ninja de la nieve, que era el palacio del país de la nieve. En ese momento, el palacio estaba muy iluminado y era fácil identificarlo. Orochimaru no tenía intención de hacer nada extraño ni de organizar ninguna conspiración para tomar el poder. En la obra original, el equipo de Kakashi podía derrotar a los tres melones y dos azufaifos de la aldea ninja de la nieve. Cualquier jonen de élite podría vencerlos, sin mencionar el nivel actual de Orochimaru. Al llegar a las afueras del palacio, la red del corazón de Orochimaru percibió cuidadosamente las fluctuaciones del chakra en el palacio. A excepción de cuatro chakras con fuertes fluctuaciones, el resto eran algunos pequeños secuaces que custodiaban la puerta. Orochimaru dividió dos clones de sombra y destelló hacia los dos chakras, mientras tomaba la mano de Onguyan y desaparecía al momento siguiente. Mi señor, la princesa Xiaoxue ya se ha instalado. Un ninja de nieve se arrodilló sobre una rodilla y respetuosamente informó la situación al hombre en el trono de arriba. Bien. Mírame, si la dejas escapar de nuevo, te haré responsable. Si no me preocupara la mala influencia, definitivamente la mataría, un... El hombre de mediana edad dijo enojado, como Dainyo, todavía tenía que tener cuidado con el impacto. El padre de Fenguash y Auxue tenía algunas buenas relaciones con él cuando estaba vivo, y todavía había algo de afecto. Si toca a Fenguash y Auxue, probablemente será difícil llevarse bien con otros Dainyos en el futuro. El hombre de mediana edad es Fenguanutao, quien acaba de contratar al grupo mercenario Langia Avalanche para matar a su hermano y usurpar el trono. Después de que su hermano Fenguash y Auxue fuera brutalmente asesinado por él, todavía no tenía la intención de dejar ir a su sobrina. Durante ese tiempo estuve pensando en cómo tratar con ella. No esperaba que esta niña fuera tan deshonesta y quisiera escaparse cada pocos días. Justo cuando Fenguash y Auxue estaba enojado, una voz inapropiada sonó en el pasillo vacío. ¡Ja ja, qué gran prestigio! Los rostros de las dos personas cambiaron inmediatamente cuando escucharon la voz, y el ninja que estaba medio arrodillado en el suelo inmediatamente se puso de pie y miró en dirección a la voz. ¿Quién es esta rata? ¿Qué valor? Fenguanutao también golpeó la mesa y se puso de pie. No esperaba que alguien entrara en el palacio por la noche. ¿Quién es este general? Fenguanutao, dijiste que serías un buen Dainyo, pero no lo hiciste, y mataste a tu hermano y usurpaste el trono. Eres realmente valiente. La persona que llegó fue Orochimaru, quien caminaba lentamente desde la puerta del palacio en ese momento. En cuanto a los guardias de la puerta, los habían dejado inconscientes sin hacer ruido. ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a entrar en el palacio de noche? Antes de que Fenguanutao, que estaba en la cima, hablara, el ninja de nieve que estaba abajo comenzó a regañarlo. No importa quién sea yo, lo que importa es que hoy te matarán. Orochimaru miró al ninja que se atrevió a regañarlo. Se llevó a Didi sin encender la navegación y no pudo averiguar su ubicación. Tan ansioso por morir. ¿Cómo te atreves a decir que quieres que sangre frente a una persona tan distinguida como Fenguanutao? Simplemente eres un sin ley. Este ninja de la nieve es arrogante y confía en el poder de los demás. ¿Deberíamos decir que es ignorante o valiente? Langia Avalanche, mátalo. Después de recibir la orden, el joven ninja de la nieve llamado Langia Avalanche atacó a Orochimaru sin dudarlo. Era incluso más arrogante que él y estaba decidido a darle una lección a Orochimaru. La avalancha de Langia destelló y llegó a los ojos de Orochimaru. Con la energía cinética de la armadura de chakra, su puño era rápido y pesado. Orochimaru todavía abrazaba sus hombros con ambas manos, como si no hubiera reaccionado y fuera indiferente. El fuerte viento del puño ya había soplado hacia el rostro de Orochimaru, haciendo que su cabello ondeara con el viento. Langia Avalanche también mostró una horrible sonrisa en su rostro. Ya podía imaginar la miserable apariencia de Orochimaru. Cuando el puño estaba a 10 centímetros de la cara de Orochimaru, Orochimaru levantó ligeramente un dedo, y al momento siguiente la situación cambió repentinamente y una fuerza irresistible actuó sobre él. Con un trueno, todo el cuerpo de Langia Avalanche se estrelló fuertemente contra el suelo, y se produjo una agolladura en el duro piso de mármol, y la sangre brotó de su boca. ¡Ah! ¿Qué pasó? Al ver que aún tenía fuerzas para hablar, Orochimaru inmediatamente reforzó la supresión de gravedad. Esta vez, Langia Avalanche, que estaba tirado en el suelo, se desmayó directamente. Esta escena sorprendió y enfureció a Fengu Anutao, quien estaba en la cima. La persona que lo mató bajo sus narices realmente no tomó en serio su mano del trueno Fengu Anutao. ¡Jovencito! ¡Te aconsejo que no te enfades demasiado! Fengu Anutao también bajó las escaleras, pellizcándose los huesos de los dedos mientras caminaba, haciendo un sonido de crujido de huesos. Si no estás enojado, ¿aún puedes ser llamado joven? Orochimaru inclinó la cabeza y miró a Fengu Anutao con cara arrogante, sin tomarlo en serio en absoluto. Honlian, que estaba a un lado, vio que Orochimaru parecía un dragón y no solo no pensó que hubiera nada malo, sino que sus ojos estaban llenos de estrellas. En ese momento, comprendió vagamente lo que Orochimaru quería decir con fingir ser genial. Ahora es solo el principio, y lo que sigue es lo más destacado. No puedes soltar la cadena en un momento importante, y tienes que ser el hombre clave. Escudo de hielo dragón negro ventisca. Fengu Anutao no dijo más tonterías, condensó el chakra en su mano y estalló un dragón negro formado por nieve, escarcha, etc., que se dirigió hacia Orochimaru. Orochimaru no esquivó ni evadió y sacó la espada de aire que acababa de obtener de su cintura, apuntando la espada larga al dragón negro atacante. Al momento siguiente, un pequeño destello virtual se condensó frente a la espada larga, y la colisión de baja temperatura y alta temperatura hizo que el humo se elevara en el palacio en un instante. El vapor persistente bloqueó la visión de los dos, pero esto no fue un problema en absoluto para Orochimaru. Al ir al banquete Hingong en el mundo humano, la espada fantasma era invisible cuando se abrió. Con un destello, Orochimaru llegó detrás de Fengu Anutao y le cortó el cuello. La expresión de Fengu Anutao cambió drásticamente por el ataque inesperado, y ya había sentido el viento frío y penetrante detrás de su cabeza. En el momento crítico, Fengu Anutao saltó hacia adelante, sin tener en cuenta la imagen del rey, y evitó el ataque de Orochimaru. Los jóvenes no tienen ética marcial. De hecho, me atacaron furtivamente, a mí, un anciano mayor. Cubriendo la herida de cuchillo rojo en su cuello, si fuera más profunda, su aorta sería cortada. ¿Cómo puedo hablar de ética marcial con un hombre que mató a su hermano y usurpó el trono? No. Orochimaru miró con desdén a Fengu Anutao, que estaba medio arrodillado afuera, y al momento siguiente su cuerpo desapareció nuevamente. Con la experiencia anterior, Fengu Anutao también estaba preparado. Sacó un kunai de su cintura y observó atentamente los alrededores, pero podría defenderlo. Al momento siguiente, Orochimaru apareció frente a él, con una espada larga y destellante y una armadura con una luz fría. Timbre. Fengu Anutao bloqueó la espada larga que estaba cortando y al mismo tiempo apretó el puño, la armadura en su brazo brilló con luz y una ventisca de dragón negro se liberó hacia Orochimaru nuevamente. Esta vez, Orochimaru no se lo tomó a mal, sino que lo esquivó nuevamente y lo cortó por la espalda. Cuchillo de gravedad. Esta vez, Fengu Anutao no logró bloquear con éxito el ataque de Orochimaru. En concreto, su kunai lo bloqueó, pero su cuerpo no pudo. Al igual que la avalancha del lobo, el mármol bajo los pies de Fengu Anutao se agarietó y la sangre fluyó de la comisura de su boca. Aún tienes cierta habilidad, ¿pero podrás soportar esto? Antes de que terminara de hablar, Orochimaru aumentó la gravedad a veinte veces. Incluso con la amplificación de la armadura de chakra, Fengu Anutao no pudo soportar esta gravedad. Perdóname, la vida, te daré dinero. Tengo mucho dinero, Fengu Anutao pronunció estas palabras con dificultad, su rostro se sonrojó y sus huesos siguieron haciendo sonidos de crujidos. Orochimaru supo que era el sonido de huesos al ser aplastados. Después de aplastar sus extremidades, Orochimaru le quitó la gravedad y volvió a poner la espada en la vaina. Sométete o muere. Tú eliges. Tan pronto como se liberó de la represión, el cuerpo de Fengu Anutao quedó tendido en el suelo como un charco de barro, su pecho subía y bajaba como un fuelle, y la sangre seguía saliendo de su boca. Era obvio que había sufrido graves heridas internas. Yo, estoy dispuesto a rendirme, siempre y cuando, puedas perdonarme la vida. Fengu Anutao jadeó y habló incoherentemente, sus ojos ya no tenían la mirada rebelde, solo que daba el miedo. Orochimaru caminó frente a él, presionó sus dedos índice y medio en su frente y dijo al mismo tiempo. Relaja tu mente, no seas hostil, de lo contrario no tendrás valor en vivir. Fengu Anutao obedeció apresuradamente la orden al oírla. Aunque estaba confundido, mantenerse con vida era lo más importante ahora. Cuando una corriente de energía salió de los dedos de Orochimaru, Fengu Anutao solo sintió una frialdad entrando en su mente. Después de un rato, un tótem con forma de serpiente apareció en su frente, y desapareció después de un destello. Después de hacer todo esto, Orochimaru sintió claramente que Fengu Anutao tenía una conexión con él en la oscuridad, como si Fengu Anutao pudiera hacer cualquier cosa por él siempre que lo pidiera. Y Fengu Anutao no sintió nada inusual excepto un frescor en su cabeza, pero sus ojos miraron a Orochimaru con asombro. No me culpes por golpearte así, ¿verdad? Orochimaru le dio una palmadita en el hombro a Fengu Anutao. Aunque sentía tanto dolor que se le acalambraba el rostro, no había queja alguna en sus ojos. No te atrevas. Mi vida entera te pertenece y puedes quitármela en cualquier momento. Esto no es una marca de lealtad, debería decirse que es una marca de esclavitud, es más apropiado, es realmente pervertido. Pero me gusta. No está mal, muy buenas habilidades. En ese momento, el clon de Orochimaru también regresó, sosteniendo dos ninjas de nieve en sus manos. Salve, oso de invierno, golondrina voladora que sopla la nieve. Fengu Anutao vio a los dos ninjas arrojados frente a él. Ahora, los tres están aquí. Los tres son todavía muy jóvenes. La golondrina voladora más joven tiene solo 14 o 15 años, y los otros dos acaban de alcanzar la edad adulta. Se puede decir que estos tres son el equipo entrenado por Fengu Anutao. Onglian, despiértalos. Onglian, que estaba observando todo el proceso, se quedó un poco perplejo. Cuando escuchó la orden de Orochimaru, rápidamente volvió a la realidad. Ayo. Onglian se apresuró a despertar a los tres ninjas que se habían desmayado. Cuando abrieron los ojos, vieron a Orochimaru de pie frente a ellos y también vislumbraron al medio muerto Fengu Anutao. Querían contraatacar de inmediato, pero antes de que pudieran hacer algún movimiento, el regaño de Fengu Anutao resonó en sus oídos. ¿Cómo te atreves? No faltes el respeto a los adultos. Gracias.